Hola Héctor, estás en la 98.3 FM Más Mendoza, en Trasnoche Paranormal. Hola Héctor, te escucho desde junio. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos acá con los pies escuchando la radio. Bueno, queremos escuchar algo bueno, es la primera vez que escuchamos. Recapitamos ahí tu número para mandarte, así que nada. Buena onda, guacho. Buena la radio. Gracias, querido. Bueno, estamos contestando, amiguito. Hola, hola, guachis. Te estamos escuchando. Gracias. Mientras. Sí, sí, sí. Estamos acá por ir a dormir, escuchar en camita. Sí, sí, sí. Te estamos escuchando desde Orán Salta. Vamos, Orán Salta. Arriba, guachos. La lluvia por acá. Saludos a la familia Romero de parte de... Saludos a la familia Romero, eh. Edith y Fernando. Besos, bye. Bueno, eso grande, para vos también. Gracias, querida. Bienvenidos a todos a la República Argentina. Chicos, nueve de la noche, tres minutos. Estamos completamente en vivo abriendo las puertas de la comunicación, arrancando una nueva noche night, una nueva trasnoche paranormal. Estamos completamente en vivo, cambiamos el horario, ahora empezamos más temprano, de nueve de la noche a doce de la noche, ¿ok? Es fácil, loco, una hora antes, ¿ok? A las nueve estamos en vivo, nueve de la noche, tres minutos, ya estamos abriendo una nueva noche night, una nueva trasnoche super paranormal, ¿ok? Escuchen bien, porque hoy en vivo, hoy en vivo en Twitter usamos numeral El Terror en Bebana. Ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, quiero saber dónde estás. Hola Héctor, te escucho desde tu provincia, tu pueblo, tu localidad. Contame todo en Twitter, numeral El Terror en Bebana. Numeral El Terror en Bebana. Ahí nos leemos en vivo y en Twitter. Hola Héctor, mirá, reportate, provincia, ciudad, pueblo, ¿a través de qué radio nos estás escuchando? Todo en Twitter, numeral El Terror en Bebana. Numeral El Terror en Bebana. Este nuevo horario me permite escucharte con mi hijo Leandro. Vamos, Juli, querida. Bienvenida a la Argentina, ¿eh? Bueno, escuchen bien. Estamos en vivo como siempre en www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Nuestra propia radio nativa digital. Jesús María Córdoba presente. Hola Héctor, dice Diego Fuentes. Hola, muy buenas noches desde Morón. Siempre presente, dice Pía. Bueno, pará. Voy a saludar a todas las repetidoras de la trasnoche. Esto es en vivo, ¿eh? Estamos en vivo en bebanaradio.com Vos sabés que somos una radio nativa digital. Eso significa que si entras en una computadora en www.bebanaradio.com Si vos vas a una compu ahora, www.bebanaradio.com y le das play, nos escuchás en vivo. En cualquier rincón del mundo. www.bebanaradio.com En vivo en internet. Si no, te descargas la aplicación de Bebanaradio completamente gratis a tu teléfono. Busca Bebanaradio, la radio del gatito. Descargate la app de Bebanaradio a tu celu. Tu celu es la radio, ¿ok? Y nos escuchás en vivo en cualquier lugar del mundo. ¿Está claro cómo es la movida? O www.bebanaradio.com en internet. O te descargas la app Bebanaradio. Bebanaradio. A tu teléfono, tu celu es la radio. ¿Bien? ¿Les gustó? Gracias. Pero también estamos en vivo en 40 emisoras de radio que nos ponen al aire en toda la Argentina. En nuestra propia red de repetidoras. Esto es una locura. Una locura nuestra. Somos la única radio nativa digital que tiene repetidoras de aire. Estamos en vivo en todo el país. Voy a saludar. Hola, amiguitos. Cambio y fuera. Hola, repórtense, por favor, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad y a través de qué radio estamos sonando en vivo ahora. Cambio y fuera. Le acabo de mandar este audio a todas las repetidoras de Trasnoche Paranormal. A todas las radios que nos están poniendo al aire en el interior. Que ya van a ir reportándose también en vivo. Bueno, escuchen esto. Estamos en vivo en www.bebanaradio.com. Estamos en vivo en la app de Bebanaradio. Estamos en Twitter. Numeral el terror en Bebana. Ya te voy a leer a Twitter. Numeral el terror en Bebana. Pero también estoy en vivo en mi cuenta de Instagram en arrobahectorlocutorok. En arrobahectorlocutorok. Ahí estoy completamente en vivo. Hola, Juli, querida. Te leo en Instagram, arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Vamos, Héctor, la rompés en Canal 26. De acá me voy al 26. Por eso estoy vestido así. Betiana Cruz, también presente desde Berazategui. El padre Acuña, ¿no está más? No, no está más. Sergio Alejandro, hola, bienvenido. Hola, Víctor. Bienvenido a la Argentina, Víctor, querido. Estoy en Instagram, arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Hola, Forever Perelli. Hola, Neyer Music. Ana Scarpa, desde Santiago. Hola, Simbo Garín. Los saludo a todos en Instagram. Arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Reportate. ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? Hola, San Juan. Maxi Ríos. Hola, Goya Corrientes. Víctor, querido. Hola, Pía. Estamos completamente en vivo, loco. Mi marido no para de hablar. Ahora dice, lo manda a bañarse. Vamos, loco. Floresta. El puertorriqueño. Ceci Blanco, también en Instagram. Saludo, Héctor. Te escucho, Donán Salta. Dice Cristian. Hola, Moni, querido. Desde Mar del Plata. Moni, querida, digo, desde Mar del. Hola, Héctor. Concordia, presente. Hola, Vitu. Hola, desde Claypole. Mechi, querida. Forever Perelli, también Francisco. Francisco en vivo desde Verazategui. Chicos, reportándose en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Alicante, España, presente. Bienvenidos. La usurpadora, también, Villacrespo. Te leo en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Tiago Gómez. Hola, Claypole, presente. Toda la Argentina se va sumando al ritual, a nuestro súper ritual radiofónico de todas las noches de 9 a 12 de la noche. Hola, guapo. Dice, se te escucha muy bien. Bien, vamos. Hola, Román. Hola, Mariel. Hola. ¿Estás maquillado o es filtro, Héctor? Las dos cosas. Estoy maquillado y es el filtro de Instagram. Hola, Héctor, desde Tigre. Hola, querido. Estamos en vivo, eh. Aguante, quedarme en casa para verte, Héctor. Y para escuchar la súper trasnoche. Súper trasnoche paranormal. Che, les voy a proponer algo. Repórtense en vivo con un video. A ver, toda la gente que me está mirando ahora en Instagram Live, pueden hacer una historia, por favor, ahora o cuando pongamos la apertura. Pueden hacer una buena historia reportándose. Me etiquetan arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Me etiquetan, por favor, en Instagram, arrobahectorlocutorok. Así los veo. Esto es en vivo, eh. Arrobahectorlocutorok. Los quiero ver en vivo a reportarse todo el mundo. Hola, Héctor. Te escuchamos desde dónde, eh. En arrobahectorlocutorok. Me podés etiquetar. En Instagram yo veo tu historia y te reposteo. Bien. Quiero ver videos. Videítos. Héctor, quiero regalarte un mate. Bueno, por favor, mándamelo. Escríbeme por inbox. Te paso la dirección. Escuchen bien. Quiero videos. Videos mostrando el ritual radiofónico. Si estás en tu casa, si te toca hacer empleo esencial y estás laburando esta noche de miércoles, si estás en el dormitorio, si ahora que estamos más temprano, 9 y 9, recién subiste al bondi, o estás saliendo del laburo, o estás esperando el colectivo en algún rincón del país, o sos camionero o camionera, o sos chofer de micro, o sos taxista o remisero, o laburás en una farmacia, o estás haciendo delivery, o sos de recolección, o sos policía. Bueno, a vos que estás laburando en una garita de seguridad, a vos que estás preparando la cena ahora más temprano, mostrame todo, porque todo sirve, chicos. Yo quiero ver el ritual de ustedes. Te quiero verme. Quiero meter en tu casa. Quiero meterme en tu cocina. Quiero ver cómo estás preparando la comida. Quiero hacer la sobremesa con vos. Quiero cenar con vos. Te quiero acompañar en la garita. Te quiero ver en la fábrica. Quiero estar con vos ahí al lado. La única manera es que te grabes, que me mandes un video, dos opciones. O lo subís como historia de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Hacé quedar bien a tu ciudad, boludo. Hacé quedar bien a tu ciudad, a tu provincia, a tu pueblo. Decime, Héctor. Yo qué sé. Santa Rosa La Pampa con Bebana Radio. Héctor Formosa con La Trasnoche. Héctor Ushuaia, escucha La Trasnoche. Lo que sea, ¿ok? Dos opciones. Me mandás el video como una historia en arroba Héctor Locutor, ok. Y en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Yo lo veo y lo repúblico, ¿bien? Arroba Héctor Locutor, ok. La segunda, me podés mandar el video por WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Tu video me lo mandás por WhatsApp y lo republicamos en las redes sociales. 11-27-84-107-3. Chubut presente también. El aplauso para Chubut. Quiero tu video, ¿eh? Escucha bien. Quiero tu video. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Tu video por WhatsApp. Reportate en video que arranca La Trasnoche, loco. Hoy hay historia central estreno. Hoy está Roballo. Hoy está Carmen Peña, May. Hoy está Hernán Visari, el explorador de cementerios. Hay historia estreno, te lo dije. Hoy, además, sento el águila todo eso hasta las 12 de la noche. Se quedan con nosotros, loco, ¿eh? Se quedan en vivo. Piruliza, bienvenida. Voy a dar una vuelta por Twitter en arroba Héctor Locutor. Hoy usamos numeral el terror en Bebana. Numeral el terror en Bebana. Se vino el frío, loco. 13 grados, 9 y 11 de la noche por Dios y la Virgen. Recomendanos. Numeral el terror en Bebana. Numeral el terror en Bebana. Ahí te quiero ver en vivo el terror en Bebana, el terror en Bebana en Twitter. Ya te voy a leer. Arroba Héctor Locutoren. El hashtag, el terror en Bebana, el terror en Bebana y el WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Hola. Buenas noches, ¿cómo sientes? En el oeste de Buenos Aires, en La Matanza, 91. Mix en radio, retransmitiendo. Trasnoche, paro normal. Vamos, guacho, vamos, mix. ¿Quién más? Hola, hola. Estamos escuchándote en la 90.5 en altura de Villarilla. Te escuchamos todas las veces que salí al aire, Titor. Sí. Pero no nos reportamos todos los días, ¿viste? Porque nos da fiaba, ¿viste? Bueno, abuela. Hablamos de todo el tiempo. Si no, no le damos oportunidad a otro. 90.5 Villarilla con La Matanza y Paranormal. Hola. Vamos, querido Trusel. Amigo mío, ahí estás también en vivo, retransmitiendo. ¿Esa corbata es metalizada? Sí, la corbata que tengo es muy fachera, boludo. Brilla. Queda bien con el saco que me voy a poner, ¿ok? No me pongo el saco ahora porque tengo calor acá en el estudio. Pero cuando voy al estudio de tele me pongo el saco. Con el saco queda espectacular. Ya me van a ver. Porque hoy a las 12 de la noche, claro, ustedes capaz que no se dieron cuenta. Yo hago el programa en vivo de 9 a 12. El último bloque de la trasnoche está grabado. No les voy a mentir. El último bloque de acá de Trasnoche Paranormal está grabado. Y yo en ese momento me voy al canal. Y a las 12 de la noche abrimos el noticiero de Canal 26. El resumen de la jornada, loco. Con buena onda, ¿ok? El resumen de noticias con buena onda. Con mi amiga ya a esta altura, Carolina Haldeman. Haldeman, una diosa Carolina. Es una diosa de verdad, ¿eh? Como persona. Y después, cuando la ves, te volvés loco. Es una locura. Hoy a las 12 de la noche, Canal 26. Canal 26. Los quiero del otro lado, guachos, ¿eh? Los quiero del otro lado. Y los quiero tuiteando. Numeral Trasnoche 26. A partir de la medianoche. Y los quiero tuiteando. Numeral Trasnoche 26. Hola, WhatsApp, amigos. Hola. Héctor, querido, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, guachín. Arrancó temporada joguineta. Yoguineta. Estamos cerrando la joguineta. Yoguineta. De la bolsa de nylon. Yoguineta. Y mientras tanto, escuchando Trasnoche Paranormal. Porque, bueno, desde la ciudad de Mercedes. Yoguineta. Sabes que por Complicodance estamos en vivo. Yoguineta. Y Mercedes no duerme. Yoguineta. Pero, señora joguineta. Yoguineta. Sí, señor. ¿Quién va a ser? Hola, güacho. Hola, Héctor. Hola, Héctor. Hola, Héctor. Neuquén Radio OK. Vamos, Neuquén. Volvemos a retransmitir después de varios cortes de internet. Hoy mejora la conexión. Vamos, güachito. Escuchándote, un abrazo grande. Nos escuchamos. Radio OK en vivo. En Neuquén. Vamos, OK. ¿Quién más en vivo? Hola. Hola, Héctor. Buenas noches. Vivo FM. Vamos, viva. 887 Bahía Blanca. 105.9 Pehuenco. Acá estamos. Ya en vivo. Ya en vivo, chicos. Estamos armando nuestra propia red de repetidoras. Llegando a todo el país. 11, 27, 84, 107, 3. Hola. ¿Qué hago, Héctor? Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Tu noche es mi noche. Paranormal, normal, 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 normal. Besos. Todos locos, ¿eh? Bueno, un beso grande, querida. 9 de la noche, 14 minutos. 9 y 14. Voy a dar una vuelta por Twitter. Vamos a Twitter. Numeral del Terror en Bebana. A ver, ¿qué dicen por ahí, guachitos? Numeral del Terror en Bebana. Hola, Héctor. Hola, Lady Huesos. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Lady. ¿Cómo estás, querida? Está por ahí toda la banda. Sandra, Flor Gozovski, Alendo Glurres, Mick, Rodrigo de Libra, La Bruja, El Lobito, Lobita. Todo. Se llama Kanzuga. Hola, banda. Numeral del Terror en Bebana. Numeral del Terror en Bebana. Justin Krolowa, te lo veo en Instagram. Sí, claro. Muy bien. Estamos en vivo. Agus Pirra. Desde Córdoba con una birra. Héctor. Numeral del Terror en Bebana. Numeral del Terror en Bebana. Hola, Emma. Hola, Abel Dieguito. Charro Belita también está presente. Rodrigo Nicolás. Luz China. Desde Quilmes. Numeral del Terror en Bebana. Numeral del Terror en Bebana. Hola, Rosy Lachaque. Hola, Héctor. Aquí reportándome desde Muñiz. Salís revien en la TV. Gracias por el afecto. Numeral del Terror en Bebana. Rubén Consolazione. Más numeral y menos hashtag. Hola, Agus también. Por ahí, ¿quién más? José Luis D'Amico. Se reporta en vivo. Julio Ceballos 29. Hola, a toda la banda desde Córdoba Capital. Qué elegancia la de Francia. Hola, la dice Antonella. Hola, Anto. Hola, Javier. Hola a todos. Conectados por todos lados, chicos. Estoy en Twitter. Numeral del Terror en Bebana. A reportarse todo el mundo. Por favor, Luz y Jehan. Bienvenida a la Argentina. El Terror en Bebana. Hola, Ariel Gauna. Buenas noches para todos. Dice, espero que esta noche no haya lamentos en la fábrica. Bueno, qué cagazo, ¿no? Numeral del Terror en Bebana. Está por ahí también Carlita Rebaix. Hola, editor. Buenas noches. Acá presento una noche más reportándome desde Tandil. Frío, ¿no? En todo el país. Numeral del Terror en Bebana. Hola, Luciana Contreras. Excelente noche para todos. Dice Nino Mansilla. El Bolsón. Río Negro presente. Hola, Romina Mazur. A mi hermana y a mí nos gusta el color de tu corbata. Está buenísima. Gracias, chicos. El Terror en Bebana. Hola, querido Darío Morrison. Rodrigo Nicolás. Ah, de paso. Porque yo no tengo canje de ropa. Toda la ropa que uso es ropa mía que compré. Pero necesito, si alguien quiere hacer canje, les propongo. Atención toda la gente que me escucha. Porque de verdad les propongo. Quien quiera. A ver, si alguien de todos ustedes que está escuchando tiene una tienda de ropa o tiene, o labura en la industria textil con camisas, con corbatas, con sacos. Si quieren armar mi look para la tele, yo les propongo hacer un canje. O sea, la ropa la uso y se las devuelvo. Limpia, ¿no? La uso y se las devuelvo. Y a cambio, los menciono en Canal 26 y les pongo una placa de publicidad que aparezca en la pantalla. ¿Bien? Si me quieren acompañar con un canje publicitario de ropa, que es lo que estoy buscando, saco camisas, corbatas, uso la ropa, me hago la foto con el look, subo el look a mis redes sociales mencionando tu marca. Pueden ser zapatos también, ¿eh? Te promociono en la tele, pongo una placa en la tele con tu marca para que la vea todo el país y después te devuelvo la ropa. Yo creo que te sirve. Y además, el vivo de Instagram que estoy haciendo ahora, que llega a mil o dos mil o tres mil reproducciones, también me ven con tu ropa, ¿ok? Si te interesa, si alguien quiere ser auspiciante por canje, con ropa, con, digamos, sacos, camisas, remeras también puede ser, me escriben por favor al 11-27-84-107-3 al WhatsApp de Bebana, les contesto por ahí, 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3, espero su mensaje. Y si hay alguien, de toda la gente que me está escuchando, aquí o en el interior del país, porque Canal 26 se ve en todo el país, chicos, ¿eh? Se ve en todo el país, ayer lideramos la madrugada, una locura, segundo programa liderando la madrugada. Ayer liderando, y te digo, se ve en todo el país. Si vos tenés un comercio, querés hacer publicidad en el programa, conmigo, me querés acompañar en Canal 26, también escribime, ¿eh? También escribime que podés ser parte del programa con una PNT, una publicidad no tradicional. Te ven en todo el país, 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3, me escriben y con mucho gusto me acompañan en mi proyecto de tele. ¿Quién habla en vivo? Hola. Sí, hola, buenas noches. Bueno, se fue de gira. Estamos en vivo y estaba en Twitter, numeral el terror en Bebana, Charro Belita, María Dolores Vázquez, hola Antonio, querido, hola Lendo, hola Sandra Belu Rizos, son fan de Bebana, dice, numeral el terror en Bebana, se suma también Sergio Gago, Belgrano R presente, hola Héctor, dice, mal al maraz, desde acá te vas corriendo al Canal 26, claro, ya lo conté el primer día, pero se los cuento de nuevo, gracias al cielo, estamos cerca del canal, entonces, tengo como 10 minutos, 15 en llegar, y me bancan en el canal con un tape, siempre tiramos un videoclip, hasta que me ponen el micrófono y todo, llego justo, y el último bloque de Trasnoche Paranormal lo grabamos, ¿no? Hola, ¿quién habla? Hola, si, ¿cómo te llamas? Buenas noches, loco, ¿cómo te llamas? Sabes que, yo me llamo Diego, sabés que estoy acá en Campana y no sé bien cómo es la radio, para escuchar, ayer sabés que estábamos escuchando la radio y se nos cortó, no te lo puedo creer, pero estabas escuchando... Hola, Héctor, si, hola, hola, ¿me escuchas? Hola, Héctor, querido, mirá, soy un fiel oyente tuyo, hermano. Vamos, guacho. Sí, te escucho, te escucho. Vamos, loco, escuchame. ¿Todo bien, Héctor? Bien, querido, ¿ustedes están escuchando por la aplicación? ¿Por dónde están escuchando ahora? Acá, acá, acá estamos, no, yo tengo una sola, estamos privados de la libertad acá en Campana, ¿viste? Y anoche estuvimos escuchando una parte de la historia que estabas comentando, yo te mando un audio, pero puede ser que estaba escuchando en la 98.5. Ah, puede ser que una radio de Campana nos retransmita, ¿y ahora no estamos al aire allá? Están todos, boludo, escuchá, ¿y ahora no estamos al aire? Me está sacando el aire, loco, boludo. Escuchame, ¿ahora no estamos saliendo al aire? ¿No me podés escuchar por radio? Bueno, se fueron de gira. Estamos en vivo, 9 y 21, 9 y 21. Atentos todos, chicos, ¿eh? El Terror en Bebana, Marta Mespu, hola Nora, hola Darío Morrison, Romina Mazur, también se suma el querido Guille, Julio Alderete, San Miguel de Tucumán presente, listo para escuchar, Héctor. Numeral El Terror en Bebana, hola Philip, desde Canadá. Numeral El Terror en Bebana, Alex Sandros, hola Héctor. Reportándome, Sergio de Mendoza, siempre presente, Matías Barros, hola también por ahí. ¿Quién más explota el Twitter? Alev Gutik, cada día se suma más gente en el nuevo horario. Che, les agradezco a todos, cuéntenle a todo el mundo, cuéntenle a todo el mundo que estamos en vivo, que volvió la trasnoche, que estamos en Bebana Radio, que somos una radio completamente independiente, autogestionada. Es más, escuchen bien, escuchen bien. Si quieren que Bebana Radio siga existiendo y que la trasnoche paranormal siga existiendo, por favor, suscríbanse. Hoy a la tarde hice un Instagram Live y les conté todos los detalles de las peripecias que tenemos que hacer para estar al aire con una radio independiente y autogestionada, sin publicidad privada, sin pauta pública, a pulmón, con mucho esfuerzo y, sobre todo, con el afecto de muchos suscriptores. Pero yo hoy les conté un montón de detalles del quilombo que es, a veces, cubrir los gastos. Pero no lo voy a decir al aire porque me parece como de mal gusto. Si lo quieren ver, después van a mi cuenta de Instagram, y en mis historias van a ver el vivo que hice hoy a la tarde. Mírenlo, por favor, se los pido de corazón. Si me consideran amigos y tienen un poco de afecto, miren el vivo que hice hoy, que lo dejé colgado en porque quiero que lo vean y le presten atención porque ahí les conté un montón de detalles de esta locura de Bebana Radio y me gustaría que lo vean. Pero no ahora, cuando termina el programa, cuando tienen ganas, ¿ok? Van a mi cuenta de Instagram, ArrobaHectorLocutorOK, ArrobaHectorLocutorOK y miren el vivo que hice hoy a la tarde. Se los agradezco. Yo acá les cuento que para sostener el programa necesitamos que te suscribas. Suscribiéndote a Bebana, accedes a premios, a sorteos. Además, te podés descargar los programas y escucharnos en cualquier horario, ¿ok? En cualquier horario nos podés escuchar. Podés descargarte los programas en MP3. Podés ser como el Netflix de la radio, reiniciar el programa, escucharnos en cualquier horario. Podés ser parte del programa descargándotelos y escuchándonos sin internet. Bueno, todo eso por suscribirte. ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana Radio? Es una membresía. 150 pesos argentinos por mes. 150 mangos por mes. ¿Es mucho o poco? Te pregunto, ¿qué compras con 150 mangos? Con 150 pesos podés tener el programa todas las noches y nos aseguras que podamos seguir al aire, ¿ok? Que podamos seguir al aire. Ayudanos. No da lo mismo suscribirse o no suscribirse. El programa es gratis. El programa va a seguir siendo gratis, ¿ok? El programa siempre va a ser gratis. Descargarse la app también es gratis. Escucharnos es gratis. Suscribirse es voluntario, pero necesario para nosotros, ¿ok? Así que ayudanos. 150 mangos por mes. Podés entrar a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Entra ahora en esa web. Tenés todas las opciones de suscripción. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. ¿Se pueden grabar los programas? Claro o no. En realidad no tenés que grabar nada. Ya. Vos que me preguntás por Instagram. Cuando te suscribís, todos los programas que hacemos en vivo termina el programa y los subimos a la plataforma de Bebana Radio. O sea que vos podés acceder al programa cuando quieras. Te lo podés descargar si querés. Y ya es tuyo. En alta calidad además te lo bajás, ¿eh? 150 mangos por mes. Te podés suscribir con tarjeta de crédito. Con tarjeta de débito. Podés suscribirte en efectivo. En Rapi Pago. En Pago Fácil. Te podés suscribir con Mercado Pago. Te podés suscribir con tarjeta Wallah. Podés suscribirte con una transferencia bancaria online. Podés suscribirte si vivís en otro país con PayPal. Con Western Union. O con More Giros. Tenés todas las opciones para ayudarnos. 150 pesos por mes. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O en mi cuenta de Instagram. Mándame un inbox. Héctor, pasame el link para suscribirme. Te lo paso por inbox de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Si estás en Twitter. En arroba Héctor Locutor. Mandame un mensaje privado. Un DM. Héctor, quiero suscribirme. Te paso por ahí el link. En arroba Héctor Locutor. Si no, mandame un WhatsApp escrito. Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Repito. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Por ahí Forever Farelli dice, si alguien quiere hacer una donación bebanera. Sí, también pueden hacer una donación bebanera. Nos sirve un montón. Si quieren hacer una donación bebanera, me escriben por favor por WhatsApp. Héctor, quiero hacer una donación bebanera de lo que puedas. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Te lo reagradecemos. Hola, en vivo. Hola. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque hay varias gente. ¿Dónde están, loco? No, para que somos. Nosotros estamos privados de la libertad, Héctor. Te sigo desde la 101.5, hermano. Vamos, guacho. Nos volvieron a encontrar. Sí. Bueno, no podemos escuchar la radio y no podemos encontrar cuál es el diario. Pero pará, ¿en qué ciudad están? Yo estoy en Campana. Campana. Bueno, creo que no tenemos repetidora en Campana. Así que no sé qué radio de la haber enganchado. Sí, si ayer te estábamos escuchando. Claro, pero debe ser de otra localidad que de casualidad llegó la señal. Porque en Campana no tenemos repetidora. Ah, ¿y vos qué estás trabajando solamente por internet y eso? Claro, ustedes no tienen internet, me imagino. No, no, no. Tiene que ser por aire sí o sí. Sí, pero anoche vos sabés que te estuve escuchando y yo te mandé un audio, una historia que te había comentado. Sí, vos sabés que la historia que mandaste va a salir hoy porque lo escuché el audio. Contaste algo de ahí, de un lugar donde les entregan la comida. Sí, estuve que estemos por la 98.5. 98.5. Pará, a ver si yo estoy hablando boludez y capaz tenemos una repetidora y no me acuerdo. No, pero no me suena, Campana. Probablemente sea de otra localidad cercana. Y viste que a veces por el viento y no sé qué, la señal llega igual. Sí, sí. Pero dejame pensar. Bueno, esto también. Le vamos a buscar la vuelta. Dale, a ver. Gracias, loco, por estar ahí. Un abrazo. Dale. Gracias a esto y seguí con el programa que somos fiel oyente a vos y vamos a hacer lo posible para ver si podemos escuchar el programa de hoy. Vos estás en el aire ahí. Busquen, busquen el dial, loco. Barran ahí el dial que en algún lugar tiene que aparecer. Un abrazo, un abrazo, chau, chau. Aquí estamos, totalmente en vivo, completamente en vivo. 9.27. Bueno, escuchen esto. Para suscribirse, remato con esto, pueden hacer una suscripción de 5 meses con super descuento. 5 meses con super descuento, ¿ok? En lugar de ir mes a mes a pagar los 150 mangos, 5 meses con super descuento. Te quedan los 5 meses a 500 mangos, ¿ok? 5 meses a 500 mangos y nos ayuda un montón a nosotros hasta septiembre incluido de super promo Bebanera. Te lo voy a dejar fijado en mi cuenta de Twitter, Misión Bebanera de miércoles. El tuit fijado tiene un super pago de 500 mangos que te incluye 5 meses. Lo voy a dejar fijado ahora mismo. Si vas a mi cuenta de Twitter que es arroba Héctor Locutor, te lo voy a fijar ahora. Dame un segundo. Arroba Héctor Locutor, el terror en Bebana. Te lo dejo fijado. Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Tuit fijado, tenés un link 5 meses a 500 mangos. 5 meses a 500 mangos. Ya podés subirte a la promo Bebanera ahora mismo en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Dale, vas ahora en vivo. En arroba Héctor Locutor tenés un tuit fijado, 5 meses a 500 pesos. Misión Bebanera de miércoles, 5 meses a 500 pesos, ¿ok? Bueno, los espero a todos ahí en mi cuenta de Twitter. Si alguien no tiene Twitter, me manda un WhatsApp. Héctor, pasame el link de los 5 meses. Al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Tengo un amigo que es el creador del chat telefónico más grosso de Argentina. Se llama Vía Libre. Yo durante un tiempo hice un programa que se llamaba Primera Cita. Bueno, Vía Libre es un chat telefónico que en este horario de tarifa reducida es re barato. No tiene cargo adicional, pero obviamente llamás y podés hacer contactos, relaciones informales. Obviamente ahora estamos en cuarentena, pero es como el Tinder del teléfono, ¿ok? Anotá el número. 5.500-5588. 5.500-5588. Chat telefónico. A esta hora se repone. Hay como mil personas hablando de todo el país. Hombres, mujeres, chicos que buscan chicos, chicos que buscan chicas, chicas que buscan chicas. Todo. Vale todo. Vía Libre. Somos adultos, ¿no? Vía Libre vale todo. 5.500-5588. Llamada local. 5.500-5588. Altamente recomendado. Suban el volumen. Basta de pavadas. Bienvenidos. Bienvenidas. Dale, guacho, guacho. La noche, night. Sí. Con esto, vos sí. ¿Qué soy yo? De 21 a 0. Que me van a radio. Dale, 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 dale. Te está esperando. Sí. El mejor número uno de todas más. Dale que empieza. Quiero decirte, Héctor. ¿Qué? Quiero mucho. Ay, gracias, Alexis. Quiero decirte, Héctor. Sos el número uno. Gracias, guacho. Quiero decirte, Héctor. ¿Qué? Qué más grande que hay. Vamos, vamos. Quiero decirte, Héctor. Aterre, perro. Señoras y señores, bienvenidos a la Super Trasnoche Paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche. La noche, night. Héctor Rossi. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. Y a un video desde Madrid. May Martorelli. El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches. Esto es La Noche Night. Un saludo para Héctor acá con mi hijo, mi mujer, escuchando las historias de esta noche. Gracias por las historias. Y bueno, nada. Muy buen programa. Muy buena bebana. Y bueno. Dale, Héctor, que me estoy cagando todo. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha, creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal. 9 de la noche, 46 minutos. Estamos en vivo. Estamos más temprano. Abrimos una vez más nuestro ritual radiofónico de cada noche. Che, en vivo, 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 ¿eh? 12 grados la temperatura en Buenos Aires, 9 y 46. Hoy usamos numeral El Terror en Bebana. Numeral El Terror en Bebana. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Me quedo con vos hasta las 12. Y después tenés el bonus. Y hoy hay Historia Central Estreno. Y se titula La Estatua. Hay una creepypasta conocida, que de hecho ayer contó Guillermo Lockhart, aquí, que tiene que ver con un payaso y la imagen de un payaso. Pero lo que poca gente sabe es que esa historia que circula en Internet tiene un origen real. Con una historia que ocurrió de verdad. Con una historia que ocurrió en Argentina. Con una historia que hoy vas a escuchar en vivo. La Estatua. En minutos voy a compartir con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno. En esta super noche de miércoles, 6 de mayo. Como siempre te digo, si estás escuchando ahora la apertura en Bebana o en alguna repetidora, reportate. Con un tweet numeral El Terror en Bebana. Como Nora. Como Agus. Como Lorena. O el griego Kelu. Como Sandra. Como Leviatán. Como Juan Pablo. Una nueva trasnoche por Bebana de la mano de Héctor Rossi. Como Dani DeLong. Como Redesmic. Como Rodrigo Nicolás, que se va a clavar una milanesa a la napolitana con, no sé, puré, no sé qué es eso. Una birra. Como Lady. Como también Anya. Como todos. En vivo. Numeral El Terror en Bebana. Chicos, somos Trending Topic Nacional. Liderando ya las tendencias de la República Argentina. Trending Topic 7. Numeral El Terror en Bebana. Somos tendencia. Numeral El Terror en Bebana. Trending Topic Nacional. Y recién empieza el programa. Te decía. Si estás escuchando en vivo, reportate también con un audio de WhatsApp. 11-27-84-107-3. Aprovecha para grabar tu historia paranormal en un audio. 11-27-84-107-3. Si querés hablar en vivo, escribí la palabra VIVO al 11-27-84-107-3. Te llamamos y me contás tu historia. Pero si estás escuchando el programa grabado en YouTube, si estás en YouTube, toca la campanita de este perfil que es Hector Locutor. Suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones. Dale un like. No seas garca. Estás escuchando el programa y no le das like. Dale un like al video. Dejame un comentario en el video también. Con quién nos escuchás. Y reportate como oyente del futuro. Claro. Vos podés decirme, Hector, estoy escuchando el programa del 6 de mayo. Hoy es 9 de mayo. O Hector, estoy escuchando el programa del 6 de mayo. Hoy que es 25 de noviembre. Si sos oyente del futuro, también reportate. Pausa el video. Grabá tu propio video y mándamelo por WhatsApp. Que está abierto 24 horas al 11. 2784-107-3. Dale, mandame tu video y reportate si sos oyente del futuro. Pero hay más. Hoy, María José Roballo en vivo desde Ecuador. Hoy, el verdadero explorador de cementerios Hernán Visari. Hoy, hoy, usamos numeral el terror en Bebana. Y hoy, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Hoy, vamos a viajar imaginariamente al Reino Unido. Nos vamos a Gales. Porque en los años 60, en esa ciudad, en 1966, básicamente, ocurrió una tragedia. Ocurrió una tragedia, pero más allá de esta catástrofe, hubo mucha gente que tuvo premoniciones. De esta catástrofe, hubo alertas, si se quiere, paranormales o parapsicológicas, podríamos decir, hablando con Antonio Laceras, ¿no? ¿Por qué? Porque todo empezó con una niña que soñó que algo pasaba en la ciudad donde ella vivía. Este sueño empezó a desparramarse entre sus compañeritos. Y después, mucha gente de esa localidad empezó a tener sueños premonitorios respecto de lo que iba a pasar, finalmente, un día, en 1966. Una catástrofe que dejó muchos muertos, la mayoría de ellos niños. No es casualidad que el sueño haya empezado en una de esas niñas. Te voy a contar su historia. Y un hecho verdaderamente curioso, porque de verdad sucedió lo que sus habitantes soñaban que iba a pasar en ese pueblo. No sabemos con qué tuvo que ver esto, si de verdad hubo alguien que realmente percibía esto y podía trasladarlo a todos sus vecinos, a todos sus compañeritos en este caso. No sabemos si fue una percepción general de todos. Podríamos hablarle un día, este fenómeno, con Antonio Laceras, para que nos explique desde lo parapsicológico cómo puede ser que un pueblo entero sueñe algo que va a pasar y termina pasando. Hoy vamos a hablar de la catástrofe que cientos soñaron que nadie creyó, que los psicólogos explicaban, los científicos explicaban, nadie creía nada y finalmente Aberfan fue tocada por la catástrofe. En un rato nada más te cuento esta historia escalofriante. Y vamos a viajar a México, claro, cambiamos de día, habitualmente la esperábamos a ella los martes, pero ahora los miércoles serán los días en los que viajemos a México, donde está ella, que es locutora, periodista, actriz de doblaje. Ella que también es la conductora de Historias del Más Allá, el programa líder de este fenómeno paranormal en México, en radio y televisión mexiquense, y que ahora, gracias a nuestro cambio de horario, porque claro, saben ustedes, ¿no? Cambiemos el horario el lunes, vamos hasta las 12 de la noche en vivo, podés pegar los dos programas, terminar con la trasnoche y darte una vuelta por Historias del Más Allá, con ella, Carmen Peña, en vivo. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Querido Héctor, queridos bebaneras y bebaneros, muy bien, muchísimas gracias, espero que también ustedes estén muy bien, quiero mandar un abrazo enorme, enorme, hasta la bella Argentina. Vamos todavía, bueno, ahora sí se puede volver al combo de programas, terminamos a las 12, que son las 10 de la noche en México, donde empiezan ustedes. Bien, tremendos cambios que se hacen aquí, amigo, en Trasnoche Paranormal, porque, bueno, el primero, como tú decías, la participación pasa ahora al miércoles, y que ustedes terminan programa a las 12 horas argentina, ¿y qué crees, mi querido amigo? Que a las 12 horas argentina empieza Historias del Más Allá, a través de México en Cerradio, así es que no hay pretexto, no, no, no hay que digan, jole, no, está Héctor, cómo no, lo voy a, no, 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 usted podrá escuchar. Después de que Héctor y May terminen con su programa, bueno, entonces pueden comenzar con Historias del Más Allá, con una servidora Carmen Peña, o solo por ahora, amigos, solo por esta temporada de contingencia, de cuarentena que estamos viviendo, no nos escuchan juntos. He visto, hay varios comentarios que, gracias a todos los amigos argentinos que se conectan, y dicen, ¿y dónde está Carmelita? ¿Dónde está Rubén? No, lo que pasa es que ahora vamos un día y un día, un día y un día vamos un solo locutor, entonces un día lo podrán escuchar a él, que es fascinante, tiene una voz increíble, y una manera de contar relatos muy buena, y al siguiente me escucharán a mí, así que no hay pretexto. Excelente, excelente. Bueno, ¿cómo recibiste mayo? ¿Cómo recibiste mayo ahí en México? Muy bien, muy bien, el primero de mayo, de hecho, me tocó también transmitir en Historias del Más Allá, y pues bien, bien, digo, dentro de todo, amigo, pues estamos encerrados, estamos en casita, como te lo decía, hasta finales de este mes, se supone que todo regresará un poco, dicen por ahí ya no regresaremos jamás a la normalidad, o para lo que nosotros era normal, pero, pues, ahí vamos acoplándonos, creo yo, y muy bien, creo que es un mes que inicia con el Día del Trabajo, muy bien planeado, sí, señor. Sí, señora, y hoy tenemos dos importantes contenidos para compartir con el hashtag numeral ElTerrorEnBevana, en Twitter hoy usamos numeral ElTerrorEnBevana, y uno de esos contenidos tiene que ver justamente con una historia de Historias del Más Allá, un clásico, me imagino, en la voz de Rubén, ¿no, Carmen? Exacto, una historia que nos llega, como tú lo sabes, a través de WhatsApp, a través de Messenger, donde también todos los amigos que escuchan tu programa pueden enviarnos las Historias del Más Allá a tu programa también, imagínate, saldría dos veces, una en Argentina y una en México, estaría increíble, porque si ustedes nos mandan su historia, nosotros nos encargamos de llevarla al aire, ya sea en voz de mi compañero Rubén García Castillo o de una servidora, Carmen Peña. Bueno, eso será en unos minutos, porque para abrir este programa, obviamente, el primer material que presentas tiene que ver con un fenómeno que se dio en México, se está dando, pero también en el mundo, ¿no, Carmen? Cierto, de hecho, creo que en Argentina también se ha dado bastante, y bueno, porque haciendo una investigación de todos los audios, tratando de recopilar los audios que se han subido de las personas que logran capturar este tipo de sonidos en el cielo, ¿sí? Vi que meses atrás había estado muy presente este fenómeno también en Argentina, así es que probablemente no sea muy nuevo para ustedes, pero ¿qué es lo importante? Que esto ocurrió el día 30 de abril. El 30 de abril en México se celebra el Día del Niño. Ah, no sabía, mira, aquí en Argentina en agosto es. Es el, ¿qué día de agosto? No, no tiene un día fijo, el tercer domingo de agosto. Ah, guau, mira, acá siempre, siempre, siempre será el 30 de abril, Día del Niño, entonces, eso fue algo extraño, que por la noche, más o menos a las 11 y media de la noche, se empiezan a escuchar estos ruidos y se hace muy viral, tanto que fue tendencia así de sonidos extraños Toluca en Twitter, Twitter México, fue muy viral, y entonces la gente empezó a mandarnos cantidad de sonidos a historias del más allá, diciéndonos qué es, si nosotros lo habíamos escuchado, qué es lo que había pasado. Bueno, fueron muchas cosas, así es que quisiéramos que ustedes escucharan lo que la gente logró captar en primer lugar en Toluca y después en Metepec, para que juzguen ustedes y después vayamos a lo que dice la ciencia, qué es esto, por lo pronto, hay personas que afirman que esto es parte del apocalipsis, trompetas del apocalipsis, etcétera. Vamos a escuchar este primer audio. Audio 1 Audio 2 Pero es que de repente se escucha cerca, y de repente se escucha un poco más lejos, no sé, mira, sí, ya los de allá de la tienda, ves que tienen hasta el tercer piso, están ahí atrás, pero es que no se ve nada, allá afuera no se ve nada. Da miedo, ¿eh?, porque encima es un sonido constante, ¿no, Carmen? Exacto. Lo extraño de todo esto, Héctor, es que la gente decía, en Toluca tenemos un aeropuerto internacional, que claro, ahora la realidad es que no hay muchas salidas de aviones, pero somos una ciudad que tiende a escuchar aviones, y a veces, obviamente los que viven cercanos a este aeropuerto internacional, pues es muy común que estés escuchando este tipo de sonidos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya es constante, es decir, que no es de unos instantes, sí, cinco, seis, diez segundos, y que además pasa de un canal a otro, de oído derecho a izquierdo, porque sabes desde dónde viene, puedes decir con tus oídos, que te dan la ubicación, ah, viene de acá y va hacia allá. Pero en este caso, era un sonido como si el avión se quedara ahí por minutos, porque, bueno, ponemos nada más un fragmento de estos sonidos, pero son minutos enteros los que tarda esto, y después se aleja. Entonces, obviamente al respecto, la gente escribía, yo lo que pienso es que puede ser un avión en todo caso, pero es muy extraña la manera de mantenerse ahí. Otro era que pues eran platillos voladores, ovnis, que probablemente estaban, estaban volando estos cielos, o también, como te digo, mucha gente, pues piensa, obviamente lo que estamos viviendo es algo muy extraño, muy difícil para toda la humanidad, tanto que se empiezan a hacer teorías en que el fin de los tiempos, el apocalipsis está cerca, y ya son anuncios sonoros en el cielo que podemos escuchar. ¿Te parece, amigos, si vamos a el segundo audio? El primero fue de Toluca, ¿verdad? De Toluca, de la ciudad de Toluca, es donde yo vivo, amigo, y además es la capital del Estado de México. Metepec fue otra de las zonas donde la gente sacó sus teléfonos y empezó a grabar lo que pudo, y algunos de ellos nos lo hicieron llegar a través de nuestros contactos en Historias del Más Allá. Vamos a escuchar esto que se vivió en Metepec el pasado 30 de abril. Audio 2 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 ¡Suscríbete! Este último fue peor porque había unos sonidos ahí estridentes, terroríficos Carmen Tremendos, tremendos estos audios y que obviamente a nosotros nos llegaron con video, que es la manera en que puedes ver que la gente realmente, además que el video reciente que no se cuenta de videos anteriores o de cosas extrañas que se hayan grabado no, 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 sino que nos llega de la persona diciendo estoy aquí en mi casa, ve a mi casa y esto está sucediendo en este momento no sé dónde venga este sonido pero esto está ocurriendo de hecho, este segundo sonido pertenecía a la tarde no era a la madrugada como los otros tres sino este decía ella yo lo estoy grabando en este momento claramente se veía que eran más o menos las seis de la tarde en la ciudad de Metepec entonces escalofriante lo que se escucha obviamente hay una parte de la ciencia que seguramente también se escuchó en Argentina el llamado cielo moto cielo moto sí, como un terremoto en el cielo ¿no? porque chocan ahí diferentes gases de la atmósfera exacto choque de masas de calor en la atmósfera provocadas por el aumento de temperatura en el aire y un movimiento extremadamente violento, claro da como resultado sonidos estos peculiares sonidos en el cielo y también se dice que obviamente al estar en cuarentena la mayoría de población sí, aún acá en mi ciudad hay gente sales a las calles y hay gente que se está moviendo claro, muchísimo menos de la normal pero que la contaminación sonora esa es la explicación científica que la contaminación sonora por los carros, autobuses los mismos aviones todo, todo lo que ocasiona esta contaminación sonora ha disminuido pero radicalmente por lo tanto ahora se pueden escuchar sonidos de la atmósfera que antes no escuchábamos debido a esta contaminación sonora así es que pues bueno como les decíamos al público de historias del más allá creo que ustedes son los únicos que pueden juzgar hay mucha gente que no creen en esto del cielo moto de la explicación científica y que si lo quieren asociar con eventos paranormales eventos apocalípticos bueno cada uno será el responsable de decir o pensar qué es lo que ocurre con estos sonidos tanto en Argentina que han sido bastantes señoras y señores es Carmen Peña está en vivo con nosotros en esta super noche de miércoles numeral el terror en Bebana numeral el terror en Bebana en unos minutos volvemos qué te parece Carmen perfecto amigo aquí seguimos al pendiente en esta terrorífica noche chau chau es Carmen Peña está en vivo con nosotros y vos del otro lado del parlante en algún rincón de la Argentina o del mundo bienvenidos bienvenidas a la trasnoche paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hoy hay historia central estreno a las diez de la noche nueve minutos suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de la estatua en primera persona soy Nicolás y estoy casado hace veintitrés años con Marcela hace algunos vivíamos en Belville Córdoba allí nos criamos nos conocimos nos pusimos de novios nos casamos y tuvimos a nuestros dos hijos Tiago en mil nueve noventa y nueve y Benjamín en dos mil uno en dos mil cinco decidimos tomarnos una noche para matar la rutina y resolvimos salir a cenar afuera al ser padres de dos hijos y siendo ambos aún chicos de cuatro y seis años Carla una amiga adolescente de la sobrina de Marcela los cuidaría hasta que volviésemos a casa ella era de confianza cuando Carla llegó los dos pequeños ya estaban durmiendo en sus camas entonces ella arrimó una silla y se sentó junto a ellos poniéndola entre ambas camas y se aseguró de que todo anduviera bien con Marcela nos fuimos tranquilos sabiendo que los niños estaban en buenas manos más tarde durante esa noche recibimos un llamado a nuestro teléfono celular proveniente del de Carla nos decía que como se aburría quiso ver la televisión pero no pudo verla en la habitación de los chicos porque allí no había televisión por cable le explicamos que no queríamos que ellos vieran algo indebido en la televisión por eso no había cable allí pero que si quería podía ver la televisión en el dormitorio nuestro obviamente ella se puso muy contenta pero Carla tenía un último pedido preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta porque la ponía demasiado nerviosa el teléfono quedó en silencio por un momento yo no entendía bien no tenemos ninguna estatua de un ángel le dije la comunicación se cortó cinco minutos después la policía encontraba los tres cuerpos en nuestra casa cuando llegamos nosotros nos enteramos de todo nunca se encontró una estatua ni había rastros de intrusión en el hogar tampoco hubo ninguna evidencia salvo que las víctimas nuestros dos hijos y Carla murieron por golpes con un objeto cortante el caso nunca fue resuelto al menos por la justicia y se convirtió en un caso más sin culpables encarcelados con Marcela nos unimos mucho más después de esto no faltó el idiota que saliera a decir que nosotros teníamos algo que ver pero no solamente no estábamos en el lugar del hecho sino que no teníamos motivos para matar a nuestros dos amados hijos ni a Carla una chica fenomenal que era casi de la familia no pasó un año que vendimos todo y nos mudamos de Belville a Villa Gesell para alejarnos de todo los amigos que nos dieron vuelta la cara los medios los lugares conocidos que nos recordaban a nuestros hijos muertos compramos una nueva casa cerca del mar donde nadie nadie nos reconocía en 2008 decidimos con Marcela intentar tener otro hijo solo un adelanto claro es muy temprano para escuchar tantos minutos de la historia señoras y señores solo un adelanto de nuestra super historia central estreno eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa imagínense guachines que cagazo que cagazo que cagazo Héctor gracias querida estamos en vivo 10 de la noche 13 minutos que te pareció hasta aquí la historia central estreno numeral el terror en Bebana numeral el terror en Bebana de lunes a viernes de nueve a doce de la noche nueve a doce de la noche la noche no paro de escucharlos ahora con la suscripción mejor todavía la noche la noche la noche hola Héctor quiero felicitarlos por el programa la noche la noche el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martel Noche Paranormal Grandísima Noche Paranormal en este miércoles Grandísima y usamos numeral el terror en Bebana numeral el terror en Bebana él es el verdadero explorador de cementerios ha sido premiado distinguido por la legislatura por Tenia por su labor histórica cultural pero también terrorífica cuando habla y cuenta estas historias hoy nos trae las almas en pena del cementerio de azul y el aplauso es para el explorador de cementerios Hernán Bisari Hernán querido estás ahí ¿cómo te va? buenas noches Héctor ¿cómo andan todos? bien ¿cómo estás vos? bien bien como siempre ampliando las investigaciones y sacando del arcón del archivo historias y ahí trazando los paralelismos que bueno trasnoche paranormal me deja sacar a la luz ¿sí? porque no siempre es bien visto el tema paranormal en comunión con el tema histórico fehaciente documental histórico protocolar así que esto me viene fenómeno para sacarlo a la luz bueno como siempre te invitamos a dar primero tus redes sociales ¿cómo te encuentran? ¿cómo interactúan con vos? bien como siempre en twitter arroba hbisari con b corta doble z en facebook hernansantiago bisari con b corta doble z en instagram arroba explorador de cementerios y en mi página web hernansantiago bisari punto com punto ar le pusiste a la historia de hoy de título las almas en pena el cementerio de azul de eso vamos a hablar sí señor sí señor exactamente justamente en mis viajes por el interior cada vez que voy ya sea al interior de la provincia de buenos aires o en alguna provincia voy a recorrer los cementerios de las localidades en sí y de ahí sacar historias y de ahí hacer investigaciones y de ahí traer cosas para el archivo y después desarrollar temas vamos a subir el volumen noche de miércoles interactuamos en vivo numeral el terror en bebana numeral el terror en bebana y nos metemos con las almas en pena del cementerio de azul te escuchamos hernán bien en uno de mis viajes por los cementerios del interior de buenos aires como le comentaba antes precisamente en la localidad de azul hay un cementerio muy importante sí y por qué digo importante no sólo por su historia sino porque hay una obra un gigantesco majestuoso hasta diría intimidante ángel de la muerte otros le dicen en el ángel exterminador que empuña una espada custodiando la entrada de este camposanto junto a unas descomunales letras que se lee la palabra rip r y p que en latín quiere decir requiescat o requiescantimpache en español descansa en paz es muy típico de verlo en sepulturas bóvedas en los cementerios del mundo el famoso rip esta magnífica obra de la arquitectura brutalista la proyectó y construyó en 1938 un prolífico arquitecto llamado francisco salamone muchos los van a ubicar como el arquitecto de las pampas dentro dentro de este cementerio hay una a la derecha uno entra y hay un portón de rejas que conduce a un antiguo y estrecho enterratorio el cual formaría parte de la necrópolis sin prevista pero si uno mira hacia su izquierda y espeja ¿sí? espeja justamente portón con portón ve que el otro da a la calle eso me llamó mucho la atención con la experiencia de recorrer los cementerios me llamó la atención entonces este sublime detalle puede pasar por alto pero justamente al estar acostumbrado fui a la derecha y me metí en ese portón el porqué simplemente y digamos finalmente el destino de ese enterratorio era porque eran tumbas reservadas para los ateos para los suicidas para los disidentes todos aquellos que no profesaban la religión católica o sea que eran protestantes ¿y por qué estaban detrás de ese portón? porque estaban en la calle o sea estaban fuera de los límites del cementerio propiamente dicho mira hasta qué punto llegaba la toma de decisiones de que como no eran bautizados o no eran católicos o se habían suicidado al ser un camposanto ser un lugar bendito esa gente que moría esa pobre gente que fallecía de causas trágicas o de maneras naturales se enterraban fuera de ese cementerio pero estaba pegado totalmente totalmente y acá en la ciudad de buenos aires también ha pasado bien dichos portones justamente tenían dos calaveras grabadas con tibias cruzadas como las que vemos en la película en la bandera de los piratas por así decirlo esta es una típica simbología funeraria que advierte que a partir de este terreno yace la muerte y siempre dando ese halo ese tilde de misterio sobrenaturalmente separando las místicas aguas de quienes permanecen o parecen haberse ganado la entrada al cielo de quienes todavía pulunan esas malditas sepulturas y por qué digo esas malditas sepulturas porque así parece que sucede y acá viene la parte paranormal le hice una intro media histórica cultural y preguntando muchos vecinos me relataron que en ese sector justamente ese lugar que da la calle que tiene una baja medianera una baja pared no es un paredón alto típico de cementerio ven figuras espectrales de color negras y otras blancas pero que no salen de ese territorio palmas en pena que obviamente no fueron queridas dentro del campo santo rondan y rondan como en un eterno déjà vu para mí esperando alguna vez tener la posibilidad de ir hacia la luz y trascender otra curiosidad de este cementerio pero en el sector de los salvados como quien lo definiría está enterrado Bartolomé José Ronco si Ronco nació en 1881 y falleció en 1952 filántropo carpintero mater amigo de celebridades literarias y pudo capitular una colección de volúmenes de Miguel Ángel de Cervantes Saavedra perdón Miguel de Cervantes Saavedra más amplia de Latinoamérica y casi comparándose con España y forma parte de los festivales cervantinos más importantes del mundo tenemos que tener en cuenta que Miguel de Cervantes Saavedra fue el autor de Don Quijote de la Mancha ¿sí? sí ahora todo muy lindo la historia la cultura pero detrás de este famoso cementerio con su impronta arquitectónica y figuras destacadas se encuentra un escudo un oscuro pasado lleno de penas y deshonras que hasta el día de hoy se siguen manifestando casi siempre y según me contaron cuando cae la noche Dios mío que siguen ocurriendo hasta el día de hoy exactamente sí porque este viaje lo hice hace unos pocos años atrás estos son los misterios de las almas en pena del cementerio de azul pueden googlear fotos compartirlas numeral el terror en bebana numeral el terror en bebana Hernán sí voy a subir las fotos sí de justamente de los portones de este lugar de este pequeño territorio en las afueras del cementerio si bien está pegado pero para que tengan una idea de cómo es el lugar y para que se ubiquen en contexto así que lo voy a subir ahora apenas termine de charla o sea el tema de la charla te lo te lo lo subo ¿sí? querido Hernán un aplauso y un abrazo como siempre y el próximo miércoles estamos en vivo ¿qué te parece? sí como no como siempre te mando un abrazo grande un abrazo grande chau chau y para todos sí abrazo chau chau es Hernán Visari es el verdadero explorador de cementerios numeral el terror en bebana numeral el terror en bebana cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal noche paranormal noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor ¿cómo te va? te estamos escuchando acá de la alcaldía campana estamos privados de la libertad mi nombre es Leandro estoy con mi amigo acá mi compañero de celda acá lo que pasa en la alcaldía es que a veces nosotros por donde está el pasaplato en la puerta de la celda se ve a tal hora no te puedo simplificar bien qué horario es puntual este pasa tipo como acá hay recorrido los encargados siempre por el conteo por si están todos los compañeros por el hecho de que alguno se puede llegar a fugar y eso y siempre cuando se ve que estamos cuando estoy descansando pasa se ve una sombra que pasa y yo con una mira vendría a ser con un espejo me fijo si es en el pasillo que anda alguien si es el encargado y no no se ve nada esa es una historia que tengo para contar otra para hacer una pregunta cuando uno está descansando y tipo 3 4 de la mañana se desperta todo transpirado y quería saber si tiene algo que ver eso muy buena la radio te sigo desde hace mucho tiempo cuando estabas en la en la pop en la 101.5 la verdad que tenés un reprogramo te mandamos un saludo acá de parte de lo de Leandro y Diego estamos privados de la libertad y muy bueno el programa mira quería contarles que yo antenoche tuve un sueño bastante raro bueno soñé que estaba en otra casa donde vivíamos antes y que habré tenido 18 años y nos viene a visitar un primo que hace un montón que no veo bueno el tema es que bueno le preguntamos que hacía nos dijo que se iba para San Miguel porque se iba de campamento con los chicos del colegio ese era todo el relato bueno cuando lo estoy despidiendo que estoy bajando las escaleras para abrirlo porque vivía en un primer piso hablando así de celulares cualquier cosa era es como que alguien me dice una voz me dice y Eman ya está enojada y Eman ya está enojada y Eman ya está enojada me desperté juro que no tengo nada que ver con esa religión no sé lo que quiere decir estuve buscando que es la es de un bandas y que es la virgen del mar puede ser pero me desperté re angustiada con eso pero no tengo nada que ver con la religión no sé por qué se me apareció eso en el sueño me gustaría preguntarle a Antonio a ver si puede decirme algo el sueño era reencontrarme con un primo lejano pero nada más viste bueno les mando un beso a vos a May y a vos bueno decirte todo el éxito del mundo con el nuevo programa los quiero mucho mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres gracias a todos por sus mensajes estamos en vivo usamos numeral el terror en bebana si estás ahí podés reportarte desde donde nos escuchás numeral el terror en bebana ciento cuarenta caracteres vamos hasta las doce de la noche y hay mensajes que llegan también a través del whatsapp pero escritos como este que dice hola Héctor mi abuela fallece y yo tuve un sueño en mi casa había un velorio y en mi cuarto lo estaban haciendo toda mi familia mi papá me decía anda abajo a buscar a tus hermanos que yo ahora bajo para avisarles obviamente abro la puerta se corta la luz y no había nadie en algún momento subo de nuevo a mi cuarto donde estaba el velorio y mi familia abro la puerta de mi cuarto y no había nadie solo estaba el cajón del velorio y yo me acerco y se levanta mi abuela y me decía lo mismo que me dijo en la vida real déjenme dormir o te voy a volver a buscar cuando muera y ahí donde en ese momento presa de la angustia me desperté no podía dormir pasó una hora a las tres y media me vuelvo a dormir y siento que efectivamente me tiran de las sábanas y esta vez no era un sueño desde ahí al otro día le conté a mis papás y obviamente fui al cementerio a visitar a mi abuela y esta historia es real otra historia que llega al 11 27 84 aquellos que no se animan quizás a ponerle voz se toman unos minutos se sientan y lo escriben en el whatsapp hola Héctor hola May bebaneros les cuento una macabra y extraña coincidencia una amiga y vecina de apellido Vicente de 76 años le regaló a otra vecina de apellido Rodríguez una colección de discos vinilos antiguos en los dos años en que la vecina Rodríguez escuchó los discos el esposo de la señora Rodríguez se enfermó y falleció de cáncer el año pasado la vecina Vicente hablando por celular con la vecina Rodríguez le recordó el regalo que le hizo de los discos recomendable que vuelva a escucharlos en el tiempo del año pasado que volvió a escucharlos el hijo de la señora Rodríguez se le despertó un cáncer de próstata hoy hablando con mi vecina Vicente me comentó que la colección de discos vinilos que ella le regaló a la señora Rodríguez habían estado y habían sido trabajados con magia negra para que le diera suerte en el dinero o trabajo extra cada vez que escuche algún disco vinilo de esa colección es una macabra coincidencia que se hayan enfermado los hombres de esa casa mi nombre es Robert y soy de Uruguay tremenda la historia cada vez que escuchaban los discos alguien se enfermaba en esa casa y después la vecina le confirma tenían un trabajo de magia negra hola Héctor buena noche buena noche Radio Bebana Héctor cómo estás buena noche te quiero contar algo te cuento algo nomás si chiquito si no tengo que contar toda la noche yo soy militar soy Darío Andrés Machado pertenece a la fila del ejército argentino durante los transcurso de los años yo fui destinado a varias unidades del ejército argentino hice mis estudios en el campo de mayo que es una institución grande te cuento que usted sabe muy bien las personas grandes debe saber cuándo era servicio militar obligatorio y qué pasó antes soldados que se mataban se suicidaban este pasó varios accidentes yo por ejemplo ahora vine de pase a una unidad en el Chaco la Val Resistencia Resistencia Chaco hay un cuartel viejo grande este oscuro hay veces que hay luz no hay luz igual que en varias unidades que estuve es presenciado camiones que se ponen en marcha solo he visto gente que pasa caminando y desaparece adelante adelante de uno a un metro desaparece te queda petrificado te agarra un escalofrío te agarra una impotencia que no puede moverte hubo una vuelta que me contaron que la hija de un suficial que falleció tuvo problemas de amor y se ahorcó una vuelta y vamos caminando por el lado de un edificio en una rama y se ve el cuerpo de la persona en ese árbol de carne y hueso incluso yo una vuelta cuando era nuevo iba de guardia caminando vi a esa persona ahorcada y me desesperé pensando que era una persona verdadera me fui y le toqué y toqué como si fuera que era una persona de carne y hueso ahorcada cuando me di vuelta gritando y miré de nuevo ese cuerpo no estaba más en ese árbol te quedas sin palabras te agarra un un no sé como te puedo explicar una parálisis corporal vio el dicho que dicen la gente de que la hay de que la hay la existen bueno yo paso en carne viva desde que que entré en la fila de ejército a los 16 años en distintos cuarteles de la provincia de distintas ciudades provincia de nuestro país me ha pasado y en cada cuartel hay una historia nueva y la vivo en carne propia hasta hace poco que anduve patrullando uno de los galpones un camión que se me puso en marcha y me acerqué se aceleraba solo y era estaba en marcha y me di vuelta y no tenía temperatura nada no solo eso te quería contar Héctor solo eso te quería contar de que la hay la existe mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 no dudes en mandar tu historia en enviarla en un audio para ser parte del programa 11 27 84 107 3 hoy como te venimos diciendo historia central estreno la estatua y en minutos vuelve carmen peña si cambiamos de día ahora subdorf está los martes y hoy miércoles carmen peña con nosotros pero además hoy miércoles ella que está en quito ecuador que en twitter es arroba josefa roballo arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad y también en esta super noche de miércoles trae historias paranormales internacionales maría josefa roballo hola majo buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás vos? muy bien acompañada hasta la medianoche viéndote en el noticiero ¿te gustó? ¿viste algo del canal 26? sí claro lo llevo viendo estas dos noches bueno ¿qué crítica harías? pues no hasta el momento no ninguna me gusta me entretiene te voy a ser sincera no llego al final porque me duermo pero por lo menos dos horas lo miro ¿viste qué lindo ¿no? ¿viste qué lindo le queda el traje? sí sí baby es como le queda el traje y también la explicación de que parecía que le quedaba chica la chaqueta pero no claro ayer alguien me decía que me quedaba chico la chaqueta el saco pero no pero no es que me quedaba chico que atrás del cinturón tenía dos aparatos gigantes la cucaracha la cucaracha es el auricular el audífono y el sostén del micrófono también bueno le pasa a muchos conductores eso que el saco atrás tiene como una solapa y les queda la solapa levantada porque el único lugar que tiene el hombre para poner los aparatos tanto del micrófono como de la cucaracha es en el cinturón y en la parte de atrás para que no queden expuestos los cables y muchos conductores tienen ese problema de que les quita espacio al saco entonces no te puedes poner un saco tan grande es más voy a proponer algo porque voy a spoilear a Majo y a vos que estás escuchando como voy a estar vestido hoy los que ya me vieron en la previa ya vieron algo pero la corbata de hoy es tremenda tremenda estoy todo de azul pero la corbata que tengo es muy brillante así que espero que dé bien en cámaras lo único que necesito hoy si vas a escuchar Majo si vas a ver digo tuitea por favor con numeral trasnoche26 que buena corbata o algo así desde Ecuador dale yo también voy a tuitear así lo leemos al aire dale 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 tuiteo y lo que te iba a decir es que mejor ábrete el botón de la chaqueta creo que se va a ver mejor dime Maji como estás me encantan los consejos de Majo genial bueno tendrías que probarlo eso del botón también lo voy a probar a mí lo pruebo no que ayer me acordaba de Majo porque venía escuchando una entrevista en radio venía cuando volvía del canal y estaban entrevistando a Durán Barba que es ecuatoriano y está en Quito al igual que que nuestra amiga Majo y contaba primero que me acordaba de ella obviamente porque son del mismo lugar y contaba además lo mismo que nos había contado Majo respecto del coronavirus que en Quito había menos casos que en Guayaquil que era el lugar un poco más cálido y él contó que en Quito había hacía frío y yo me acordaba me acordaba de Majo diciendo hoy estamos aquí con mucho frío que temperatura hoy esta noche ¿cómo está ya? a ver déjame ver ahorita ahorita está en 20 grados está bien el problema es que la noche baja a 9 8 por ahí el tema es lo rápido lo rápido que baja la temperatura ¿no? claro si milagrosamente hoy no ha llovido pero estaba lloviendo todos los días ah bueno bueno estás preparada entonces confinada como nos contabas el lunes y con una nueva historia pero antes te pregunto en las redes ¿algún contenido para que los amigos vayan ya mirando? ahora después de la historia subo un nuevo video que tengo guardado la verdad que tengo bastante material guardado que he ido recopilando y es material todo local bien bueno atentos entonces arroba dama oscuridad y arroba josef arroba yo porque ahí vas a subir ahora apenas cortes con nosotros ese contenido pero la historia ¿cómo la titulas la de hoy? esta historia este yo le puse pacto con el demonio ajá pacto con el demonio ¿y cómo llegó a vos? miren que tantos años viviendo con mi madre ¿no? o sea no vivo con ella pero quiero decir con relación de madre e hija y es la primera vez que me cuenta esta historia porque ella es ella es de una ciudad pequeña al sur del país la última ciudad que colinda con Perú y claro en ese tiempo cuando ella era más pequeña era prácticamente un pueblo y ahí ella se acuerda y me cuenta la historia de un señor Ruiz que todos decían que hizo pacto con el demonio y que a ella le consta que esta historia es real ah 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 o sea es una historia que le cuentan a tu madre este de primera mano digamos no era una leyenda del pueblo ni nada no 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 ni siquiera se la contaron ella vivió claro ella era niña pero vivió en el tiempo en el que este señor pasó esta experiencia que les voy a contar y de hecho esa familia hasta el día de hoy tiene dinero suban el volumen es María José Roballo en vivo desde Ecuador el pacto con el diablo con el demonio en la trasnoche paranormal te escuchamos Majo bien para que se ubiquen un poquito este pueblo queda súper al sur del Ecuador y es un pueblo lejano que se llama Al Amor y en este pueblo en ese tiempo la mayoría de gente se movilizaba en caballo pero habían pocos automóviles imagínense estoy hablando más o menos de los años cincuenta por ahí finales de los cincuenta y se dice que había un hombre bueno pues existía en realidad un señor de apellido Ruiz que tenía muchas propiedades acá nosotros le llamamos haciendas pero una de esas haciendas estaba embargada estaba por perder la propiedad por las deudas que este señor tenía y cuentan que en ese pueblo una noche este señor no solía salir de su propiedad pero salió no en caballo sino a pie y no se fue por un lugar conocido ni por un sendero se fue a eso de las cuatro de la tarde hacia una montaña y nadie le pudo seguir el rastro se perdió el pueblo se empezó a alborotar porque como saben pueblo chico infierno grande todo el mundo estaba pendiente de lo que hacían los demás y se dieron cuenta que pasaban las horas y este señor no regresaba fue como más o menos a eso de las once de la noche de la nada de un lugar oscuro este señor apareció con una actitud extraña pero no le dijo nada a nadie todo el mundo sabía que estaban por quitarle una de sus haciendas y que esa era la preocupación pero nadie más supo nada lo que todos fueron testigos es que esa misma noche después de las doce dicen que de la montaña de la parte de arriba donde no existía una carretera bajó un automóvil un automóvil con unas luces rojas enormes que nadie entendía cómo era posible que baje por la mitad de la montaña que de hecho por los cortos senderos que había podía pasar a lo máximo un caballo pero que sin embargo todos vieron esas luces y todos vieron ese carro bajar a carro me refiero a un automóvil y cuando bajaba dicen que repentinamente tomó la carretera se acercó hacia la hacienda de este señor Ruiz dicen los curiosos que llegó a la puerta y cuando este señor abrió le entregaron una gran maleta llena de dinero de dinero nuevo y por por montones una cantidad grande entonces dicen todos que este carro se alejó y que extrañamente dos días después llegaron las personas que le iban a quitar la hacienda por falta de plata y que extrañamente este señor sacó los fajos de dinero de billetes nuevos como recién impresos y a partir de ahí pagó y salvó sus propiedades dice la gente del pueblo que le hizo un pacto con el diablo ese día que subió a la montaña y que es de ahí de donde él sacó el dinero y como les digo esa es una familia próspera de esta parte de Loja Loja se llama la provincia donde sigue teniendo muchas propiedades y sigue viviendo de este dinero que supuestamente un día le entregó el demonio otra historia real y seguro muy similar a mí lo que me llama la atención es como supongamos que el tema del pacto con el diablo es una fantasía supongamos que es una fantasía que se cuenta o una leyenda el tema es la similitud de la forma lo que nos cuenta Majo es en Ecuador en las historias y acá pasa Argentina a Chaco Santiago del Estero La Rioja y los pactos las historias de pactos con el diablo son muy parecidas en el sentido de que si es una fábula es la misma fábula en todo el mundo y si es verdad bueno efectivamente existe un diablo que negocia de la misma forma en cualquier lugar la otra vez escuchábamos historias de los lugares del norte argentino de las estancias también muy similares de los ingenios azucareros así se les llama claro bueno también es verdad que uno no va a estar no va a estar probando ¿no? claro ¿cómo lo comprobás? o sea la verdad es que y el que lo hizo no te va a decir que lo hizo entonces bueno sin ir más lejos es un misterio en el mundo del espectáculo de los famosos a nivel mundial ¿no? se habla de muchos pactos con el diablo Majo también te involucra a vos digo cantantes a los Rolling Stones a los Stones también se habla de los Illuminati de los sí es que es impresionante como lo que tú dices lo mismo que cuentan allá se cuenta en toda América Latina y es algo que se comparte y yo digo ¿de dónde está gente estos hacendados? ¿quién les dice? ¿dónde sacan el ritual para conjurar a quien sea que conjuren? porque nadie de la noche a la mañana puede asumar con dinero y ahora me haces acuerdo de otra historia que les voy a traer otro día pero yo conozco una señora bueno era una señora porque ya falleció quien de la noche a la mañana apareció con mucho dinero y se dice que también hizo un pacto con el diablo porque es como si yo mañana te dijera Héctor no estoy más en la radio porque soy multimillonario y me voy a viajar o sea ¿de dónde? ¿cómo? claro lo asombroso es el poco tiempo y el cambio brusco ¿no? que apareciera exactamente ahí sin explicación sí habría que ver qué es lo que se negocia claro y lo que yo también agrego es que no se imaginen un diablo no se imaginen la negociación con el diablo como la entidad misma en todos los lugares porque hay también distintos demonios que también pueden hacer pactos ¿no? digo aquellos que creen y obviamente uno acá da todas las campanas cuenta todas las hipótesis o teorías al respecto aquellos que creen hablan de negociar con demonios que son una especie de encargados ¿no? es como si esto fuera una negociación real con alguien físico vos no te sentás a negociar con el CEO de la empresa claro vos negociás con un empleado que es un intermediario esto es igual esto es exactamente igual y no se olviden que el diablo como diablo fue primero un ángel caído yo coincido con lo que dice Majo también ¿de dónde sacan el conjuro para poder de alguna manera invocar a ese demonio o al mensajero o a quien sea? te digo o sea a mí ese es el tema en el que yo llego hasta acá no me gusta si fuera tan fácil toda persona ambiciosa e inescrupulosa haría pactos con el diablo yo creo que hay mucha gente que lo ha probado para mí hay rituales escritos y que obviamente algunos están ocultos otros están en bibliotecas y otros están en lo que se llama la deep web que es la internet profunda escondida donde ahí hay un montón de rituales que obviamente lo digo y digo no se metan ni busquen ni boluden no se lo tomen en broma porque incluso para los que dicen esto no existe es una energía negativa que sacale la parte esotérica sacale la parte del diablo te vas a meter en un terreno donde tu propio pensamiento va a ser muy oscuro es difícil manejar es que además muchas veces los conjuros tienen que ver con setear nuestro inconsciente vos creyendo que hiciste el pacto con ese diablo probablemente estés también marcando tu destino por más que supongamos que no existe por más que no exista bueno vos ya estás condicionado por tus pensamientos y por tu inconsciente se entiende no es joda no es joda y da miedo así que por más leyendas que haya nosotros te decimos bueno no lo intentes ni lo intentes si quieren opinar numeral el terror en bebana numeral el terror en bebana ahí lo leemos en twitter y majo obviamente arroba josefa arroba yo en twitter arroba dama oscuridad próximo lunes volvemos en vivo que te parece si volvemos en vivo y ahora que me hicieron un acuerdo les cuento la historia de un libro de esos que una vez llegó llegó a mis manos y lo que pasó con él así que lunes conversamos de eso que tengan un lindo fin de semana y seguro Héctor te sigo viendo en el noticiero para que me acompañes hasta la medianoche acá bueno hoy te mando un saludo hoy te voy a mandar un saludo te mando un beso majo dale dale un beso chao Mike que estén muy bien chao majito abrazo María José Roballo en vivo desde Ecuador en este super programa de trasnoche paranormal numeral el terror en bebana pueden empezar a escribir así llegué a la última hora de numeral el terror en bebana así llegué a la última hora de numeral el terror en bebana como la última hora si vamos hasta las 12 cambiamos el horario desde el lunes de 9 a 12 de la noche en vivo así llegué a la última hora de numeral el terror en bebana y si querés suscribirte www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir hoy a la tarde hice un vivo de instagram y lo dejé todavía lo pueden ir a ver si van a arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok cuando termine el programa los que quieran véanlo porque ahí les cuento un poco cómo estamos con bebana cómo es esto de llevar adelante una radio independiente lo que no cuento al aire porque sería como muy aburrido robarle minutos del programa contarles eso se los conté en instagram los interesados e interesadas en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok está ahí el vivo que en un momento casi entras vos en bolas en el medio de la transmisión abrí la puerta para decirte que ya venía porque habíamos quedado de hacer algo juntos acá en el estudio y abrí la puerta y tenía no sé si se ve algo espero que no pero tenía estaba por meter al baño también para peinarme y tenía todo el pelo en la cara como como linda Blair así que bueno nada espero que no se haya visto nada porque estaría arruinando mi no imagen la gente diabólica podría no lo hagan pero podría ir a buscar podría ir a buscar ahora en vivo en arroba héctorlocutor ok y clavarle una captura de pantalla al momento en que entra mai y lo postean con el numeral el terror en bebana no sea carcas no lo hagan lo van a hacer numeral el terror en bebana bueno banquen un segundo hacemos un minicorte volvemos seguimos en vivo se viene ya Carmen Peña se viene mai la historia central estreno arroba acento el águila el cuento todo eso hasta las 12 de la noche pero les quiero recomendar a los que están solos o solas los que quieran tener un contacto en esta cuarentena contacto a través del teléfono mirá que bien llamada telefónica que no tiene cargo extra es una llamada hola gatito como estas vale todo que podría ser hotline no si escúchame vos me bancas y hago hotline si obvio si queda plata si pueden entrar en este caso se puede transformar en una hotline si la persona con la que hablas se prende porque hay por ejemplo ahora me acaban de pasar el reporte hay casi mil personas chateando en vivo chat telefónico es como tinder pero por teléfono vas eligiendo a la persona que te gusta le mandas un mensaje interactúas si hacen match pueden hablar en vivo en el teléfono sin dar tu teléfono real sin dar tu nombre real podes grabar una presentación y obviamente hablan a través de esta línea que es vía libre 5500 5588 555588 probalo ahora vas a ver es llamada local 555588 probá y después nos contás quédense ya venimos bebana la evolución de la radio viaja escuchando bebana radio 11 66 27 55 49 el taxista premium de bebana 11 66 27 55 49 daniel el taxista premium de bebana metete en las salas de conversación de vía libre 555588 es muy fácil siempre prometo que me suscribo y sigan hacia adelante la noche es night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana y los bonus paranormal por bebana radio bebana no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo hoy no pegamos un ojo que miedito super trasnoche paranormal hasta las 12 en punto de la noche hoy usamos numeral el terror en bebana numeral el terror en bebana ella es locutora actriz de doblaje guionista cronista también porque ha sido reportera hoy conduce historias del más allá y cuando lleguemos nosotros a las 12 de la noche ella porque en México son las 10 de la noche por la diferencia horaria estará comenzando el programa de esta noche de miércoles ella es Carmen Peña en vivo Carmen estás ahí aquí estamos mi querido Héctor de nuevo en la trasnoche paranormal que gusto como siempre un placer igualmente para nosotros tenerte a vos para cada uno de los bebaneros y bebaneras que esperan tu participación y que te quiero decir algo te lo tengo que preguntar primero vos tenés pareja vos estás en pareja con alguien no querido amigo eso eso yo le hago cruz 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús bueno bueno porque hay muchos pretendientes aquí en Argentina no sé si lo has visto guau pues a ver a ver quiero verlos quiero que se reporten a través de Twitter por favor por favor háganlo bueno entonces para que los que se quieran candidatear que quieran ser candidatos a este presentarse como futuros novios de Carmen Peña numeral el terror en bebana con ese hashtag numeral el terror en bebana pueden subir fotos tiene que ser la foto más como decimos en Argentina a ver si comprendes la frase fachero que es para vos ser fachero en México fachero es que estás muy mal arreglado acá es todo lo contrario mira cuando decís que facha es como que facha y que que buena que buena imagen si si me lo habías comentado que decíamos oye que extraño que para ustedes sea eso también parecido y en México es andas de una facha o sea te estás muy es decir todos los que estamos en cuarentena andamos de una facha tremenda bueno todo lo contrario porque si acá alguien te dice che que facha vos te lo tomas bien que bien vestido que estoy bueno o sea con la mejor imagen la foto de LinkedIn pongan porque viste que siempre uno miente con las redes sociales pongan la foto en la que mejor hayan salido con el hashtag numeral el terror en bebana arrobando a Carmen Peña en Twitter sos arroba Carmen el y pep no exacto arroba Carmen el y pep así lo ves vos también y se empiezan a postular quien te dice que encontrás el amor en Argentina no sé cómo vas a ser oye podría podría ser ya que en México no lo he encontrado pues bueno a lo mejor en Argentina decime la verdad decime la verdad los argentinos tienen fama de fanfarrones de arrogantes de egocéntricos pero también de guapos o no sí 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 realmente yo no conozco a tantos tantos argentinos pero a los que conozco pues son simpaticones o sea tienden a ser un poco diferentes sí a los digo me imagino que por el rollo de la conquista y los que llegaron a el territorio argentino que son diferentes a los demás de América Latina es verdad es verdad tienden a parecerse más a los brasileños claro por el espíritu este festivo decís vos sangre caliente sí 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 pero también bueno en algún momento visité una ciudad muy muy al sur de Brasil que es sombrío y la mayoría eran muy eran de tez muy blanca eran un poco más europeos en la en la forma física obviamente ya hacia el norte de Brasil eran pues más morenos es más de piel negra claro pero en esa en esa manera yo me pues me imaginaba que la mayoría de argentinos son así no lo sé yo creo que es como todo no amigo en México también mucha gente nos dice toda la población es morena sí claro y un moreno que a mí me encanta el moreno mexicano es no sé a mí me gusta mucho el color que es como muy general de la población mexicana pero por ejemplo yo pues aunque quieras tener ese moreno no claro claro tal cual tal cual por eso se va a abrir un catálogo virtual para Carmen Peña en Twitter numeral el terror en Bebana de candidatos argentinos o de otros países porque nos escucha gente hay gente en España en Las Vegas donde estés ahora escuchando la radio que puedan también postularse y después tenemos que seguir la novela nos tenés que ir contando qué onda oye y además podemos hacer después un programa especial para encontrar el amor para Carmen Peña me encantó ya lo firmo firmamos el contrato perfecto muy bien lo vamos a hacer ya te lo prometo bueno pero hoy nos quedó pendiente algo que anticipaste en la apertura numeral el terror en Bebana que tiene que ver con una historia clásica yo todavía no la titulé en la voz de Rubén Castillo pero que bueno te dejo a vos que hagas el prólogo exacto él se presentará por sí mismo locutor de tantos años él también es el locutor en historias del más allá escúchenlo con esta tenebrosa muy tenebrosa historia buenas noches les contaré un relato muy corto pero que seguro les dejará pensando muchas cosas en una ocasión cuando mi mamá tenía farmacias llegó muy tarde a casa al bajarse del carro prendió un cigarro en lo que se abría el saguán cabe señalar que nuestra vivienda se sitúa al lado de una barranca la cual es muy profunda por lo cual es casi imposible que alguien baje ahí bueno mi mamá me relata que cuando estaba fumando escuchó ruidos cerca de la barranca por lo que ella de inmediato se asomó a ver que era cuando pudo mirar al fondo de esta vio claramente a una persona cubierta como con una sábana o un vestido blanco obviamente al presenciar aquello mi mamá se metió corriendo a la casa y con mucho miedo comenzó a cerrar las dos puertas que había para entrar a nuestro hogar ella desconcertada entre sí aquello era una persona o un ente del más allá empezó a rezar para que no nos pasara nada temblando prendió una veladora para que aquello que estaba afuera se alejara de inmediato mi mamá relata que cuando terminó de rezar pudo escuchar el escalofriante lamento de mi mujer por lo cual mi madre también soltó un grito que sonó en toda la casa de inmediato mi hermano bajó a ver que estaba pasando mi mamá le contó todo lo que vio y escuchó sin embargo mi hermano le dijo que no se preocupara más pues ya todo había pasado tanto fue el miedo de mi mamá que en toda la noche no pudo dormir ni permitió que nadie metiera el carro a la cochera lo que si concluimos es que lo que a mi mamá se le apareció esa noche fue la mismísima llorona hasta aquí mi relato buenas noches a todos descansen si pueden que lujo agradeciéndole a Rubén la historia del más allá y a Oscar al mantener la voz de él que además fue la voz de la mano peluda hay que decirle a la gente que quizá en Argentina no le siguió la carrera contando una historia en primera persona Carmen exacto exacto querido Héctor es un tremendo locutor para mí un gran gran compañero de micrófono a quien admiro y quiero mucho además así es que ahí está esta tremenda historia la llorona en voz de Rubén Cartosía Castillo que gusto como siempre participar en tu programa amigo gracias a vos por estar ya abrimos entonces la búsqueda de candidato argentino o bueno este o de otro país que quiera postularse numeral el terror en bebana numeral el terror en bebana para Carmen Peña en vivo y yo te vuelvo a invitar a dar tus redes sociales las redes sociales del programa porque en unos minutos cuando nosotros aquí lleguemos a las 12 de la noche allá serán las 10 y empezarán el programa exacto eso me encanta y déjame decirte Héctor que en esta cuarentena he tratado de escuchar trasnoche paranormal lo más que he podido ahora mucho mejor porque van a empezar antes bueno ya empezaron este lunes antes así es que felicidades excelente programa el que tienes de verdad una felicitación muy muy grande para ti todos tus colaboradores son excelentes bueno en twitter a mí me encuentran como arroba carmen ellipev arroba carmen ellipev aprovechando anunciando twitter quisiera saludar a algunas personas que siempre se toman ese tiempo de escribirme y a quienes me encanta leer agradezco mucho sabes que que los leo en las madrugadas cuando yo termino el programa y es riquísimo porque luego me estoy riendo ahí como loca y llegan y me dicen oye que te pasa bueno lady huesos mi querida lady huesos un abrazo enorme a conrado a rodrigo nicolás a maxi a larcón a sandra i love by george también mi querida i love también lucy turco nahue darío morrison son muchísimos pero bueno un abrazo para todos y cada uno de ustedes que me escriben a través de twitter y también por ahí quiero decirles que me encuentran en facebook como carmen peña instagram también carmen peña y nuestro querido programa que ahora todo se enlaza el terror se hace uno solo con la trasnoche paranormal e historias del más allá así nos encuentran en facebook la página oficial es la de mayor número de seguidores ustedes le dan seguir me gusta lo que quieran y manden y entonces cada que inicia el programa es decir 12 en punto de la madrugada hora argentina ustedes empezarán a escuchar historias del más allá excelente carmen peña carmen peña en vivo carmen nos escuchamos el próximo miércoles y ya vamos a tener varios candidatos seguramente postulándose yo quiero espero espero mi querido hector porque además como dice mi productor de méxico siempre salía sacaba algo así como tú decía a ver que nos manden fotos que nos manden todo yo le decía por favor oye es justo y necesario entonces ojalá que ocurra lo mismo en este caso y yo estaré al pendiente de las redes a ver que llega ese catálogo mi querido hector lo armamos porque lo armamos si señora si señora y obviamente lo que va a sumar mucho es tu despedida claro porque esto es una realidad amigos es que yo no soy mala yo no soy maléfica tampoco lo único que soy es realista porque todos ustedes después de haber escuchado la trasnoche paranormal lo único que tendrán al cerrar los ojos eran dulces muy dulces pesadillas esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal noche noche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night hola Héctor querido que quiero suscribir la noche night Jonathan de Villa Dominico de llena la noche night Adrián de Rosario te saluda vamos Bebana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal Hola Héctor buenas noches de acá te habla Sergio de las Ferreres y bueno nada te cuento que ahí te pasó el video que mi hija se grabó el día jueves se grabó sola jugando y de atrás le dicen hola ella asustada mira para atrás y no hay nadie y ella está sola esto es lo que pasó en mi casa me sorprendió mucho esto viéndolo a mi hija en el video y bueno quiero que lo vean que lo compartan Héctor muy buena la radio y te mando un fuerte abrazo gracias Héctor mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 lo que pasó en el pequeño pueblo galés de Aberfan en los años 60 al día de hoy se ve como uno de los acontecimientos más tristes y a la vez más inquietantes de la historia fue una mañana del 21 de octubre de 1966 cuando todos sus habitantes vieron como de pronto toda la localidad era engullida era tragada por una gran cantidad de carbón de barro de escombros un desastre que tuvo su origen en la escombrera de una mina de carbón que cubrió todo Aberfan en cuestión de minutos sin embargo este incidente pudo haber sido evitado como dirás vos bueno le tendrían que haber hecho caso a todas las personas que soñaron con este desastre días antes obviamente algo que nadie creyó creían que era una una casualidad y todo empezó con una niña de 10 años llamada Eril May Jones que empezó con sueños unos 15 días antes del desastre eran pesadillas ¿no? muy cargadas muy angustiantes en las que según ella misma relataba a su mamá y relataba a sus profesoras algo negro y grande se abalanza sobre la escuela cubriéndolo todo estas fueron las palabras de esta niña de 10 años que empezó a tener pesadillas soñando como el propio lugar al que ella asistía a clases el establecimiento educativo en el que ella pasaba todos sus días era engullido por una masa negra gigante esto podría haber pasado inadvertido podría haber sido una pesadilla más como la que hemos tenido todos en nuestra niñez pero el caso es que en esa misma escuela eran cerca de 128 chicos que contaban la misma historia días después a que la propia Eril esta niña llegara explicando su pesadilla claro los profesores no hicieron demasiado caso dijeron bueno es una moda infantil no están todos teniendo el mismo sueño como puede ser que estén teniendo todos el mismo sueño pero eran ellos los niños los únicos que venían sufriendo esta misma experiencia este mismo sueño este presentimiento la verdad es que no también existió el caso de un empleado retirado de la línea ferroviaria un hombre que vivía al sur de Inglaterra y por lo tanto estaba bastante lejos de la propia localidad de Aberfan él empezó a tener sueños y visiones cuando bueno a partir del 14 de octubre él veía oscuridad la asociaba al carbón algo relacionado con el carbón iba a pasar y este hombre lo soñaba en otro país estaba en Inglaterra el 19 de octubre estos sueños empiezan a extenderse en todo Gales especialmente en mujeres y claro ¿cómo podemos aceptar nos preguntamos que tantas personas pudieran tener un mismo sueño y dar este fenómeno como verídico fue un acto casual uno de esos hechos que suceden de vez en cuando para demostrarnos cosas asombrosas? fue durante ese mes precisamente cuando el psicólogo inglés J.C. Barker estaba realizando un estudio sobre el tema de las predicciones su estudio se basaba simplemente en entrevistar a personas para que le hablen de sus sueños y deducir entonces si se producían correlaciones o semejanzas entre diversos individuos a lo largo de todo el Reino Unido previo a este desastre tenía algunos testimonios de esa extraña oscuridad que cubría al pueblo pero fue posteriormente cuando indagó más profundamente en el tema disponía en especial y antes de la catástrofe del testimonio de una señora llamada Milden de Plymouth que veía claramente una escuela en un valle muchos niños aterrados viendo como una avalancha de carbón se les venía encima y finalmente el día llegó el inconveniente de los sueños premonitorios y de las visiones es que nunca son demasiado exactos entonces bueno contra qué estamos luchando ¿no? le hacemos caso o no le hacemos caso y si le hacemos caso y logramos prevenirlo como sabíamos que era verdad es como una especie de 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 un perro que se muerde la cola ¿no? se intuye el desastre se intuye el horror se intuye la carga emotiva pero los detalles se pierden se desdibujan de ahí que nadie pudo ofrecer una fecha en concreto sobre lo que iba a suceder en Aberfan y sucedió el 21 de octubre de 1966 a pesar de los sueños a pesar de las premoniciones a pesar de que eran conocidos los testimonios de todos estos habitantes que soñaban lo mismo y que tenían la misma angustia la avalancha de carbón cayó como una lengua gigantesca engulléndolo todo la niña que primero tuvo los sueños premonitorios Eril May Jones falleció en su escuela junto a 115 niños más el desastre cayó sobre todo y en especial en este colegio murieron 28 adultos el resto todos niños menores de edad y lo asombroso de esta catástrofe es que mientras estaba sucediendo varias personas a lo largo del Reino Unido se despertaron sobresaltadas en medio de imágenes terribles Sybil Brown de Brighton por ejemplo Inglaterra por ejemplo soñó con un niño atrapado dentro de una cabina telefónica que estaba gritando mientras otros pequeños eran atrapados por una masa negra de grandes dimensiones otra mujer de Londres soñó que los muros de su casa se derrumbaban y que quedaba sepultada mientras otra veía en sus sueños la palabra Aberfan el nombre de este pueblo donde en el mismo momento en que los maestros empezaron a pasar lista en la escuela una montaña de 200 metros de altura y formada por el carbón sobrante de las minas cercanas se acercaba imparable a causa de las lluvias fueron cerca de un millón de toneladas de masa negra las que se tragaron a este pequeño pueblo galés sin que nadie pudiera hacer nada ese mismo día el psicólogo J.C. Barker el mismo que estaba haciendo el estudio sobre las premoniciones quedó casi sin aliento cuando descubrió que varios de los testimonios que él había recogido encajaban exactamente con esta catástrofe así que a pesar de ya ser demasiado tarde decidió ahondar más en este fenómeno puso un anuncio en los periódicos preguntando si había alguien que hubiera tenido sueños premonitorios en relación a lo acaecido en Aberfan y así fue recibió varias respuestas de las cuales solo una parte le demostró por detalles que no habían sido publicados en la prensa que fueron cientos de personas los que tuvieron un claro presagio de la catástrofe que iba a suceder voy a subir ahora a mi twitter una placa conmemorativa que está en ese lugar con los 116 niños fallecidos y también voy a subir una foto de cómo se veía el pueblo de Aberfan arroba mai martorelli en twitter mai con y martorelli doble l arroba mai martorelli no te olvides de poner el hashtag el terror en bebana con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal lleva el momento chicos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral el terror en bebana todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral el terror en bebana ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral el terror en bebana lo dije hace un rato pero la historia que vas a escuchar es la historia real detrás de una famosa creepypasta que fue modificada pero la historia real es esta que vas a escuchar hoy acá y te repito si quieres suscribirte para ayudarnos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o si no más fácil manda un whatsapp héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 107 3 historia central estreno en el aire esta es la historia real de la estatua en primera persona soy nicolás y estoy casado hace 23 años con marcela hace algunos vivíamos en belville córdoba allí nos criamos nos conocimos nos pusimos de novios nos casamos y tuvimos a nuestros dos hijos tiago en 1999 y benjamín en 2001 en 2005 decidimos tomarnos una noche para matar la rutina y resolvimos salir a cenar afuera al ser padres de dos hijos y siendo ambos aún chicos de 4 y 6 años Carla una amiga adolescente de la sobrina de Marcela los cuidaría hasta que volviésemos a casa ella era de confianza cuando Carla llegó los dos pequeños ya estaban durmiendo en sus camas entonces ella arrimó una silla y se sentó junto a ellos poniéndola entre ambas camas y se aseguró de que todo anduviera bien con Marcela nos fuimos tranquilos sabiendo que los niños estaban en buenas manos más tarde durante esa noche recibimos un llamado a nuestro teléfono celular proveniente del de Carla nos decía que como se aburría quiso ver la televisión pero no pudo verla en la habitación de los chicos porque allí no había televisión por cable le explicamos que no queríamos que ellos vieran algo indebido en la televisión por eso no había cable allí pero que si quería podía ver la televisión en el dormitorio nuestro obviamente ella se puso muy contenta pero Carla tenía un último pedido preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta porque la ponía demasiado nerviosa el teléfono quedó en silencio por un momento yo no entendía bien no tenemos ninguna estatua de un ángel le dije la comunicación se cortó cinco minutos después la policía encontraba los tres cuerpos en nuestra casa cuando llegamos nosotros nos enteramos de todo nunca se encontró una estatua ni había rastros de intrusión en el hogar tampoco hubo ninguna evidencia salvo que las víctimas nuestros dos hijos y Carla murieron por golpes con un objeto cortante el caso nunca fue resuelto al menos por la justicia y se convirtió en un caso más sin culpables encarcelados con Marcela nos unimos mucho más después de esto no faltó el idiota que saliera a decir que nosotros teníamos algo que ver pero no solamente no estábamos en el lugar del hecho sino que no teníamos motivos para matar a nuestros dos amados hijos ni a Carla una chica fenomenal que era casi de la familia no pasó un año que vendimos todo y nos mudamos de Belville a Villa Gesell para alejarnos de todo los amigos que nos dieron vuelta a la cara los medios los lugares conocidos que nos recordaban a nuestros hijos muertos compramos una nueva casa cerca del mar donde nadie nos reconocía en 2008 decidimos con Marcela intentar tener otro hijo más que nada ella quería ser quien sentía ser madre de nuevo tratar de que Tiago y Benja sobrevivieran un poco en nuestra nueva descendencia en 2009 quedó embarazada y tuvimos en diciembre a una nena Josefina en 2011 nació Lucía por lo que otra vez éramos cuatro en la familia aunque deberíamos ser seis esta vez nunca dejamos sola a las nenas algunos podrían decir que las sobreprotegíamos pero quien conocía nuestra historia lo comprendería bien las cosas fueron marchando más o menos las chicas crecían y eran sanas buenas Marcela encontró tranquilidad en nuestra nueva ciudad y yo estaba feliz con mi trabajo y mi familia pero no todo dura para siempre comencé a tener pesadillas recurrentes pesadillas que ni cuando murieron los chicos tuve soñaba con un ángel de piedra que estaba quieto en el cuarto pero que en medio de una tormenta e iluminado por los relámpagos y rayos sacaba de entre sus ropas rocosas una daga del mismo material y se me venía encima para asesinarme otras veces junto a aquel ángel de piedra estaba anteado y Benjamín inexplicablemente volando angelados y rocosos con rostros severos mirándome y echándome ambos la culpa de sus muertes pero la pesadilla recurrente que más daño me hacía era ver como aquel ser que simulaba ser una estatua angelical mataba en su cuarto a los dos nenes y a Carlita y los dejaba acuchillados cortados con las miradas perdidas y los rostros desencajados en su último gesto de dolor cada vez que esto ocurría despertaba en la cama empapado de sudor aunque fuese pleno invierno y Marcela tenía que tranquilizarme cuando las nenas crecieron a veces venían asustadas y su madre tenía que llevarlas a la pieza diciéndoles que no era nada que nada más papá había tenido un mal sueño pero en cada una de aquellas pesadillas había algo que me quedaba siempre y no podía decir qué algo del aspecto de aquel ángel que significaba una cosa y nunca podía recordarlo en una de aquellas noches en las que soñaba con aquel ángel desperté y Marcela no estaba junto a mí en la cama me levanté agitado como estaba la empecé a buscar por la casa no podía encontrarla por ningún lado fui hasta la habitación de las niñas y las dos dormían podía escuchar un ruido seco y sólido que sonaba a algo golpeando una cosa dura seguí recorriendo la casa y noté que el ruido venía del sótano pensé que quizás alguien había entrado pero cuando empecé a bajar justo subí a Marcela me dijo que me tranquilizara que era ella que estaba tratando de ajustar algo del calefón porque estaba haciendo ruido y no la dejaba dormir dos meses después las pesadillas aumentaron de dos a tres por semana pasaron a ser no menos de cinco cuando no eran todos los días no dejé psiquiatra de Villagesen sin visitar todos me recetaron ansiolíticos pero yo me negaba a tomar psicofármacos uno de ellos me recomendó que si no quería tomar pastillas al menos hiciera terapia y si la cosa no mejoraba intentase tomar alguna dosis muy baja para poder descansar yo estaba en un estado paupérrimo no soportaba a Marcela ni a las chicas ni a mí mismo una noche de insomnio comencé en la semi oscuridad a ordenar lo que había debajo de la cama tratando de no hacer ruido por suerte Marcela tenía el sueño pesado cuando fui a revisar a la altura de la parte izquierda de la cabecera de la cama donde yo apoyaba la cabeza en la almohada noté que había algo sólido frío rugoso y polvoriento del tamaño de una botella de medio litro me agaché para ver pero no podía observar qué era entonces estiré la mano y lo saqué de donde estaba era un pequeño ángel tallado en piedra con un rostro horrible alzando su mano izquierda y poniendo su derecha en la entrepierna me hizo acordar más a Pazuzu del exorcista que a un ángel aunque tuviera más pretensiones de este último desperté a Marcela y le pregunté si sabía qué era eso ella estaba ella estaba en un sueño profundo y no me respondió se dio vuelta y siguió durmiendo yo no sabía qué hacer volví a acostarme y puse esa porquería donde estaba todavía me arrepiento de no haber buscado más me despertó a los gritos Marcela Josefina y Lucía habían muerto en la cama sus cuerpos estaban hechos un colador de cuchillazos yo no podía conmigo con Marcela con mis hijas muertas otra vez llamamos al 911 hicieron pericias vivimos por segunda vez todo aquel infierno de dos hijos muertos violentamente ahí fue cuando comenzó a deshacerse el matrimonio con Marcela que para colmo cayó en las drogas pero el punto sin retorno fue una visita mía nocturna e insomne al sótano fui a buscar una caja con fotos del viaje de egresados de la secundaria Bariloche cuando noté algo raro en un rincón fui a verlo era una estatua gris de un metro setenta alada con un rostro deforme la mano izquierda alzada y la derecha en su entrepierna era la misma pero en tamaño natural que estaba debajo de mi cama fui a buscar a Marcela la desperté no me importaba nada le pregunté qué carajos hacía esa porquería abajo de mi cama y en el sótano rompió en llanto me dijo que ella deseaba tener hijos que amó a cada uno de los cuatro que tuvimos pero que no quería que crecieran quería que fuesen como Peter Pan por eso había hecho un pacto con Samael para que murieran sus hijos si es que no podían detener el crecimiento yo estaba entre furioso y descolocado tomé la figura debajo de la cama se la di a Marcela le dije que lo convocara o la iba a culpar ante la justicia por la muerte de nuestros hijos Samael se hizo presente le dije lo que hizo mi esposa y que deseaba venganza que yo me ofrecía como sacrificio Samael sonrió le dije que no quería que muriese ni que sufriera pero que pagara por lo que había hecho Samael accedió Marcela está internada en un hogar de cuidados paliativos sufrió una sobredosis de drogas babea sus ropas hora tras hora nunca la fui a visitar de todos modos ahí donde está no le falta nada ni siquiera la estatuilla de Samael bajo su cama esta historia es real de nueve a doce de la noche nueve a doce de la noche 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 el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana en el bus paranormal por Bebana Radio Bebana somos tendencia somos tren el topic nacional numeral el terror en Bebana tendencia en la república argentina numeral el terror en Bebana sigan tuiteando porque ya termina la noche del miércoles pero ustedes pueden seguir hasta las tres de la mañana con el bonus en vivo numeral el terror en Bebana numeral el terror en Bebana y también se pueden suscribir May se pueden suscribir y deben suscribirse porque se lo pedimos de corazón te lo rogamos por favor suscríbete querido por favor porque Bebana tiene que seguir con vida porque la trasnoche paranormal tiene que alimentarse y su alimento es tu suscripción así de fácil 150 pesos por mes podes hacerlo a través de tarjeta de crédito de débito en efectivo sabemos que es un momento difícil perdóname ya prácticamente con lo que está el dólar es un dólar es un dólar la suscripción es toda la mía somos muy baratos porque eso también hay que decirlo bueno es barato cuando empezó la radio hace un año y medio el dólar salía 17 pesos si más o menos o sea ahora está en casi en 110 bueno no sé los números de hoy pero quiero decir nosotros nosotros los gastos operativos de la radio son en dólares claro pero no podemos obviamente ni queremos aumentar más pesos la idea es que se suscriba más gente claro exactamente mira bueno bonito y barato querido que más querés suscríbete a Bebana 150 pesos por mes y nos ayudas un montón y hablando de ayudar llega él mira 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 viene para ayudarnos con la guitarra eléctrica con la guitarra eléctrica las plumas y las gafas con el hashtag numeral el terror en Bebana lo veo el terror en Bebana completa no le voy a cagar la frase llega él llega a robacento el águila estás ahí sí buenas noches nuevamente completamente en vivo y siendo muy parecido a Larvader pero ya no estoy tan hecho pelota no está bien ya está bien ya está bien Ana Queen eres mi hijo eso para la tanilense que me cargaba me decía no va a decir casi como si fuera Ana Queen eres mi hijo me cargaba con la película claro porque el otro día bueno un par de semanas atrás Centu estaba muy hecho mierda y se escuchaba su respiración en el teléfono y hubo un par de personas que por Twitter me decían che revisá la grabación porque mientras hablaban con Centu se escuchó un espíritu se escuchaba un espíritu jadeando me tiraron no le digo Centu que estaba hecho mierda ese día Centu que está necesita un pufe estás más claro bueno ya está mucho mejor ya está mucho mejor ¿no? sí no gracias a Dios empecé ya con la medicación avancé bastante y bueno aparte los ejercicios empezar a comer digamos más naturalmente tenés suerte seis kilos guacho yo te haciendo esfuerzo pero bueno vos sos joven qué vas a hacer lo que somos ya estamos achacados ya no pero ¿sabes qué nos funcionó? pará ¿cómo es la dieta que estamos haciendo? porque nos re funcionó sí yo estoy haciendo con un médico obviamente con un doctor que se dedica a todo lo que es alimentación lo más natural posible estoy haciendo un reg en realidad no es una dieta es un modo de vida yo lo estoy adoptando para bajar de peso pero la bajada de peso es una consecuencia de la salud que vos vas adquiriendo en la manera que tenés de alimentarte yo lo que hago es ayuno intermitente se llama ayuno intermitente porque vos tenés dos ventanas una ventana en la que haces ayuno y una ventana en la que tenés las comidas que vos que a vos te diga el médico por ejemplo en mi caso yo hago 16 por 8 o sea en el día de 24 horas mi día se resume en 16 horas de ayuno por 8 de consumición de alimentos bien en las 16 horas donde se incluye ir a dormir donde se incluye ir a dormir obviamente donde podés tomar café donde podés tomar mate podés tomar tés de hierbas té verde jengibre todo lo que ayude a limpiar de alguna manera el organismo y está comprobado y lo pueden ir a buscar en internet y en un montón de estudios médicos que el ayuno por más de 12 horas tiene efectos súper beneficiosos en la regeneración de células en el cuerpo combate enfermedades autoinmunes también de alguna manera resetea el cuerpo ni te digo de un ayuno de 24 horas una vez por semana o sea está recontra súper comprobado no es fácil hay que organizarse y en la ventana de 8 horas no es que te clavas una hamburguesa claro comes bien comes sano comes proteína comes verdura comes grasas saludables y es una alimentación balanceada así que si con esa dieta yo en un mes y pico bajé 10 kilos una locura una locura bueno Mayla está haciendo como a rajatabla yo me prendí en el esquema pero con mis permisos no hago tanto ayuno pero igual me funcionó si obvio me re funcionó sentú mira bueno lo felicito por dos cosas por el cambio de vida y por la disciplina la verdad que es valorable las dos cosas y si no queda otra y te agradezco el consejo me tendrás que pasar también este algún como se llama alguna indicación yo lo hago con un médico porque además me da una serie de vitaminas o sea lo hago no lo hago a tontas y locas lo hago con un profesional porque él me complementa con vitamina C con otras vitaminas con todo un conjunto de este de 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 vitaminas y de medicina ortomolecular bien bueno perfecto sentú después te pasamos este después te paso el dato de mi doctor Diego pero de verdad funciona funciona en serio che hoy es miércoles y para cerrar la noche con el hashtag el terror en bebana numeral el terror en bebana vamos a hablar de algo que también es terrorífico la culpa la culpa vivir con culpa vivir con culpa hacer por culpa no hacer por culpa vivir por culpa o no vivir directamente por la culpa la culpa de no no puedo dejar a mi mamá está grande me quedo acá con ella y tu vida y tus hijos no no me quedo con ella bueno te quedas por amor o por culpa ese es un ejemplo de los tantos que hay sobre este sentimiento que es la culpa que es una trampa mortal digo porque me parece que en la medida en que no podamos soltarla primero no vamos a vivir y después mucho menos ser felices ¿no? ¿sí? Sí cuando vos hablás del término culpa ya inmediatamente hago internalizo que es un es un movimiento del corazón que para poner una metáfora una analogía es similar una al cuerpo cuando cuando levanta temperatura y por medio de la fiebre nos marca una situación de anormalidad y una búsqueda de salud la culpa es la fiebre marca la normalidad y la necesidad de salud pero no es la salud entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ir a lo profundo y tratar de encontrar el origen de esa situación anormal ajena y empezar a poner en los medios necesarios inconvenientes para poder curar el mal de fondo la culpa es un indicador de que hay cosas que no están resueltas de que hay cosas que siguen siendo ambiguas y en esa ambigüedad nunca se va a dar un crecimiento y por supuesto una superación como bien lo dijiste vos en los casos donde nos sigue atando a situaciones que por más que nosotros pensemos que son de solidaridad siguen siendo tóxicas y son de enfermedad a mí me da la impresión siempre cada uno lo completará con un ejemplo con el que vive pero que obviamente la gente que se mueve por culpa tiene miedo a soltar la culpa por lo que duele soltar la culpa obviamente hay que pasar por ese dolor del otro que quizá podía hasta manipularte te lo reclame te haga sentir mal pero digo siempre es más negocio pasar por ese dolor que va a ser momentáneo y que va a hacer crecer a las dos partes al que manipula y al que de manera culpógena hace sin tener ganas de hacer digo es preferible pasar por ese dolor que va a ser temporario y no por el dolor crónico de estar viviendo una vida que vos no elegís sí porque por otro lado termina siendo un infantilismo emocional vivir en ese parámetro a mí cuando me ha sucedido me he tratado siempre de poner cara a cara con mi verdad y con la verdad de la situación y bueno a veces es sano y también es justo y necesario como también dice una parte de la de la misa ¿no? este defraudar porque no está en mí concederte a vos esa necesidad porque no nací para eso porque yo no soy digamos el redentor de tu vida o yo no soy este digamos tu corazón para que vos sigas la tiene yo soy un anexo o sea mira los otros días te lo envié a vos a varios contactos también a May y después lo subí a Twitter justamente digamos análogamente a una una reflexión en un escrito que se llama Estrellas del Camino y hay una parte que sin decirlo explícitamente sobre la culpa habla sobre esto de tomar decisiones y muchas veces dejar en el camino otras personas que hasta un momento nos pudieron acompañar fueron necesarias pero bueno tomaron su propio rumbo la culpa también es asumir que yo soy dueño de mi vida que yo debo ser protagonista de mi decisión responsable de mi libertad y que eso es lo que se me va a pedir al final de mi historia lo demás bueno uno ayudará podrá complementar pero no somos dioses tampoco somos imprescindibles perdoname Héctor perdoname May perdóname querida mega comunidad de Bebana el cementerio está lleno de imprescindibles claro 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 y también lo que pensaba es que en estos momentos de aislamiento cuarentena la culpa también es un factor que se reactivó digo gente que siente que siente culpa por quizás estar un día sin hacer nada y no te sentís productivo decís la culpa que tengo de no haber hecho nada productivo hoy pero tal vez claro uno también tiene que respetarse en los estados de ánimo o la culpa de no poder ver a X persona o la culpa de no haber terminado no sé el estudio que te habías planteado terminar para esta época del año se ha activado mucho la culpa en este tiempo me parece que también ahí es donde le toca a uno desactivarla y entender que el contexto es extraordinario y que inevitablemente los planes que habíamos hecho antes de febrero de este año todos los tuvimos que cambiar porque el mundo cambió ¿no? pero escucha Mector si vos me estás dando esa referencia en este análisis que estás haciendo yo tengo que complementar y tengo que ser digamos lapidario al decirte que mirar así es mirar lo que pasó y hoy lo que se está jugando hoy es un presente y en este presente lo que tenemos que mirar es la proyección hacia adelante seguir mirando para atrás es transformarse en estatuas de sal como diría las pelotas máscaras de sal estatuas de sal yo creo que en este momento nosotros estamos justamente para reafirmarnos para poder sacarnos de encima yugos innecesarios y para poder mirar el camino hacia adelante que tenemos mucho mi querido amigo mi querida May mis queridos amigos todos tenemos mucho por delante como ya lo hemos dicho hay que tener pasión por la vida dejémonos de romper las pelotas con andar tirándonos para abajo claro macho ya bastante complicado es tener que estar en una cárcel de oro porque es así y gracias a dios que estamos en nuestro lugar yo pienso en aquellas personas que no están ni siquiera en su espacio físico porque también es muy doloroso pero gracias a dios que podemos estar afirmándonos acá y proyectando este no es un momento para dejarse tirar abajo este no es un momento para desaprovechar otra vez yo lo he escuchado alcalde que tenía algo muy cierto dice yo estoy perdiendo tiempo en la vida lo que más necesito es tiempo bueno que este tiempo no me lo haga perder el pasado este tiempo lo tengo que potenciar lo tengo que profundizar lo tengo que aprovechar lo tengo que multiplicar en mi presente y te puedo asegurar que cuando las cosas empiecen a ver de nuevo ¿a quién quién va a tener la valentía de venir a reclamarte algo? cuando nos vean plenos y nos vean vivos ¿quién carajo tiene autoridad para venir a reclamarme algo? te lo pregunto a vos es arroba centu el águila arroba centu el águila con eso me sonó Guillermo Nimo en la perla negra este final ¿se acuerdan? bueno para los más veteranos se van a acordar señoras y señores es la bendición se te cayó una sota bueno pero vos si te acordás centu ¿no? por supuesto con el anillo ¿qué tipo perceptivo que sos? la verdad está fino últimamente está fino muy conectado estoy muy conectado señores y señores la bendición de Alejandro Centurión como cada noche queremos convocar vidas que nos multipliquen en vida sí, sí señor porque acá nosotros venimos a celebrar la vida cada noche te convocamos a vos Salvador a vos Norma Magalí a vos Fabián Aranda a vos May a vos Héctor a vos Cento a vos a vos y a vos ¿cuántas cosas tenemos nosotros para poder vivir mejor? la primera saber que los hombros son dos no podemos llevar todas las historias llevo la mía y la de alguno más y ese alguno más ¿quién es? es este presente que tengo y el otro hombro que tengo digamos ocupado es todo lo que va a venir Dios bendice estos hombros Dios bendice mi historia tu historia nuestra historia Dios nos está abriendo una puerta grande no miremos para atrás no sea cosa que se cierre señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para ponerle punto final a esta super noche de miércoles sigan tuiteando numeral el terror en bebana numeral el terror en bebana porque ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana los que quieran se van a canal 26 porque ya empezamos la trasnoche de canal 26 en vivo también hasta las 3 de la mañana y mañana a las 10 de la noche a las 9 de la noche ¿qué 10? mañana a las 9 volvemos May ¿no te todavía no te aclimataste? no, no, no pero a las 9 yo tengo miedo que un día en el canal 26 digas trasnoche paranormal no, eso no me pasa eso no me pasa pero sí con el horario a las 9 de la mañana estamos en vivo dale, a las 9 estoy acá besito para todos Centurión mañana te esperamos también con mucho gusto mucha alegría y ya acompañando esto hermoso que celebramos cada noche vamos, todavía es arroba Centurión si lo quieren seguir en Twitter mañana volvemos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau y ya a partir de las 12 abrimos una nueva trasnoche 26 te vas a dormir informado te vamos a contar con caro handemal todo lo que pasa todo lo que pasó cómo arranca el nuevo día y le vamos a intentar poner onda en numeral trasnoche 26 ahí ahora la seguimos los que quieran ir a la tele y caretearla un poco numeral trasnoche 26 pero antes del bonus el cuento el de hoy se titula el miedo del león en una lejana sabana africana andaba perdido un león llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban por suerte encontró un lago de aguas frescas y cristalinas raudo corrió veloz a beber de ellas para así paliar su sed y salvar su vida al acercarse vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas vaya dijo el lago pertenece a otro león pensó y aterrorizado huyó sin llegar a beber la sed era cada vez mayor y él sabía que de no beber moriría a la mañana siguiente armado de valor se acercó de nuevo al lago igual que el día anterior volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo preso del pánico retrocedió sin beber y así pasaron los días con el mismo resultado por fin en uno de esos días comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que pasara se acercó con decisión nada le importaba metió la cabeza para beber y su rival el temido león desapareció la gran mayoría de nuestros miedos son imaginarios cuando nos atrevemos a enfrentarlos desaparecen no dejes que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar con tus propósitos ¿te gustó el cuento? numeral el terror en Bebana numeral el terror en Bebana buen descanso quédense con el bonus hasta las 3 y si quieren me aguantan en la tele canal 26 un saludo 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 que te hagan Gracias.